Para el pueblo, lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo, lo que es del pueblo, para el pueblo, liberación. Para el pueblo, lo que es del pueblo, para el pueblo, revolución. Para el pueblo, lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo, lo que es del pueblo, para el pueblo, lo que es del pueblo, Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es el pueblo Para el pueblo la liberación Para el pueblo lo que es el pueblo Porque el pueblo se lo ganó ¡Suscríbete! 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 Va tejiendo su sombrero la manavita más linda Qué finas que son sus hebras, tan finas como ella misma Hay quien fue el holazo y trobo o el panal de su poesía Para cantarte en aromas una canción de toquilla Dime linda manavita si es verdad Que en tus vigilias tejes con aguas delgadas O en diamantes cristalizas Y ese sombrero tan leve Que más de sombrero es brisa O es que tus dedos de pétalos De rosas, naravos y lilás Están tejiendo un sombrero con rayos de luna india ¡Viva el vicepresidente! ¡Que viva Manaví! ¿Y por qué haciendo milagros Con mis ojos no te miran En altar de tamarindos Entre oro, incienso y mirra ¿O es que acaso por robar Al creador tus maravillas Con que te guió las estrellas De los altares te quitan Y te encarcelan celoso Tras rejas de eucaristía Seguimos cantando este hermoso tema Para nuestro vicepresidente Para toda nuestra bella gente de calceta Con mucho cariño Con un arma de esperanza Y dedos de clavellina Va tejiendo su sombrero La manavita más linda ¡Qué finas que son sus hebras! Tan finas como ella misma Hay quien fue el oracidrobo O el panal de su poesía Para cantarte en aromas Una canción de tuquilla ¡Que viva Manaví! ¡Muchas gracias! Bienvenido a nuestro vicepresidente Muy buenos días hermanos ecuatorianos Bienvenidos, bienvenidas A la clase ciudadana Número 452 Que hoy estará dirigido Por el vicepresidente De la república Jorge Glass Pues nuestro presidente Rafael Correa Se encuentra en estos momentos En Francia Participando de la cumbre De cambio climático Estamos en calceta La sin para Y desde aquí Un saludo ferviente Para nuestros compatriotas Que por más lejos Que se encuentren Alrededor del mundo Cada sábado Nos acompañan En esta rendición De cuentas Calceta es la cabecera Del cantón Bolívar Provincia de Manaví Esta ciudad Es muy conocida Por sus artesanías De mojora Hoyas de barro Y una variedad De dulces Los habitantes de calceta En un gran número Se dedican A las actividades Agrícolas A la ganadería Y al comercio Esta es una zona Principalmente montañosa Con hermosos paisajes Y su imponente río El Carrizal Gracias a todos Y a todas Por estar presentes En este enlace Ciudadanos Número 452 Y que viva Manaví Que viva Calceta Agradecemos A quienes han venido De diferentes partes Del país De diferentes partes De esta provincia Justamente para acompañar Al vicepresidente De la república En esta rendición De cuentas A continuación Veamos un resumen De las actividades Que ha cumplido Nuestro presidente Durante la última semana Actividades de presidente Rafael Correa Delgado Sábado 21 de noviembre En Lago Agrio Provincia de Sucumbíos Sitio donde se desarrolló El gabinete Itinerante 107 En Lago Agrio Lideró el enlace Ciudadano 451 Zona que se ha beneficiado De los recursos De la extracción petrolera Lunes 23 de noviembre El ministerio del deporte Fue sede del gabinete De la producción Que se reunió Desde las 6 de la mañana En el encuentro De trabajo Presidido por el jefe De estado Se trataron temas Esenciales Como industrias básicas Ejes de movilidad Y zonas especiales De desarrollo económico Sede Martes 24 de noviembre El megaproyecto Hídrico Multipropósito Chone Que beneficiará A más de 125 mil Habitantes de la zona Fue inaugurado Por el presidente Rafael Correa Este proyecto Hídrico Fue concebido Hace más de 3 décadas Sin embargo Ningún gobierno Lo ejecutó El gobierno De la revolución Ciudadana Se preocupó Por realizar Esta obra Que evitará Las inundaciones En época de invierno Y sequías En verano Que parecían Los pobladores De este cantón Manavita Año tras año La represa Hablada 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 de Sánchez Alcó Luego El presidente Correa Recorrió El modelado Malecón Leonidas Vega De San Vicente Sitio que estaba Abandonado Y en pésimas condiciones Ahora Los espacios Verdes La ruta De ciclovía El rescate De la playa Y la avenida Principal Dan un aspecto Moderno Y seguro En este sitio También Se levanta El puente Los Caras El más largo Del país También construido Por la revolución Ciudadana En la entrega Del malecón El mandatario Destacó Que pese Al año Difícil Por la caída Del precio Del petróleo El gobierno Sigue entregando Obras En cada rincón Del país El malecón Contribuirá A dinamizar La economía Y el turismo De San Vicente Con atractivos Como el recorrido En bicicleta Y los deportes Acuáticos Además Sus 40 kilómetros De playa Serán más atractivos Para el turista Nacional Y extranjero En casi Nueve años De proceso De cambio Se ha invertido Cerca de 1.400 millones De dólares En más De 1.100 kilómetros De vías Para Manaví Posteriormente En Manta El jefe De estado Se refirió A varios temas De ámbito Nacional En el conversatorio Con la prensa Manavita Miércoles 25 de noviembre El presidente Rafael Correa Mantuvo actividades De despacho Y a las 22 Hora 30 Viajó rumbo A Francia Para participar En la conferencia Mundial Sobre el clima COP21 Y visitar Varios centros Universitarios Universitarios Personas Que manera Más Emotiva De recibir A su gobierno Al gobierno De la revolución Ciudadana Al compañero Vicepresidente Que por delegación De nuestro presidente Rafael Correa Delgado Que va a participar De la COP21 Esa cumbre ambiental Que es tan importante Para toda la humanidad Donde el Ecuador Lleva propuestas De avanzada Aquí en el Ecuador En donde cuidamos El medio ambiente Quizás como pocos países En el planeta Compañeros y compañeras Sepan ustedes No me cansaré De repetir esto Que nuestras políticas energéticas Nuestras hidroeléctricas Cocinas Eléctricas de inducción Focos ahorradores El desplazamiento De ciertos combustibles fósiles El aprovechamiento Del gas asociado En operaciones petroleras La energía eólica La energía solar Equivale a como que Si hubiéramos sembrado De golpe 720 mil hectáreas De bosque Casi un yasuní O equivale En otros términos Relativos Para visualización De los ciudadanos Y las ciudadanas A como que Si los ecuatorianos Hubiéramos apagado Detenido Solamente por conciencia ambiental El 70% De todos los vehículos Públicos, privados Transporte de personas Transporte de carga Transporte de pasajeros Todos los aviones Y todos los barcos Como que si los ecuatorianos Dijéramos hoy Por cuidar el medio ambiente Y por dar una elección De responsabilidad Con el medio ambiente Todos vamos a apagar El 70% De nuestro sistema De transporte nacional A eso equivale Nuestra política energética Cuidando el medio ambiente Con la cabeza Con estrategia Sabiendo que requerimos Energía Que no contamine Como la energía De la hidroelectricidad Esa energía Contamina cero Aquí en el Ecuador Producimos más Contaminando menos Porque esa es la visión Revolucionaria De nuestro gobierno Esa es la visión De la revolución ciudadana Tener energía Para el desarrollo Pero con contaminación cero O reduciéndola al máximo Las hidroeléctricas No contaminan nada Nuestro compañero presidente Les mando un gran abrazo Desde París Donde ya ha empezado Una estrecha agenda En unas conferencias magistrales En centros académicos De altísimo nivel Recibirá también Otro doctorado Honor y causa Por parte de otra Universidad francesa Y luego su intervención En la COP21 Así que nos encontramos Compañeros y compañeras En este enlace ciudadano Número 452 Desde el Cantón Bolívar Desde nuestra querida Manaví En la cabecera Cantonal Calceta Un saludo muy especial A todas las personas A los ciudadanos Ciudadanas Autoridades Que nos acompañan Un saludo muy especial A nuestros compañeros Migrantes Ahí están los compañeros De la Junta Nacional De Defensa del Artesano Este es el gobierno De los artesanos De los trabajadores De los obreros De los agricultores Quiero dar un saludo Muy especial A Angie Basurto Que estaba deleitándonos Con su música Hace pocos instantes En género de balada Y pasillos También estuvo antes Jorge Monsalve Estuvo José Cedeño Estuvo el grupo Folclórico de Danza Son Montuvio Cuatro cantantes Con instrumentos Con instrumentos Y seis danzantes Muchas gracias Por recibir De esta manera Al vicepresidente En este enlace ciudad Un saludo muy especial A Walter Solís Nuestro ministro De transporte Y obras públicas ¿Dónde está Walter? Bienvenido Bienvenido Compañera Betty Tola Ministra de Inclusión Social Ahí está Betty Nuestra dinámica Ministra Ya nos va a contar Tuve un evento emotivo A mí me dejó muy impresionado Con los maestros Con nuestros maestros Capacitadores Que atienden a los más pequeñitos Como esa transformación Aquí están Miren Allá les reconocí Las manaditas Eran las más relajosas Ahí en el encuentro El proceso de educación temprana De formación temprana No tiene antecedente En el Ecuador Y no se puede recuperar O sea la formación Que no dimos A los pequeñitos A los que tienen Tres, cuatro, cinco años No se puede recuperar En el tiempo Porque se fortalecen Capacidades cognitivas Motrices Que son De no desarrollarse Una suerte de handicap Para el proceso educativo Integral Y eso lo está liderando El Ministerio de Inclusión Social El Ministerio Coordinador De Desarrollo Social Con la compañera Betty Tola Lo vamos a ver Más adelante también Juan Manuel Domínguez Director del INIAP ¿Dónde está Juan Manuel? Por allá lo veo Un gran trabajo del INIAP Estuve en la estación De Pichilingue En la ciudad de Quevedo Viendo cómo se sigue Innovando Investigando Me decían Algunos compañeros Agricultores Nosotros tenemos mucha experiencia Trabajando la tierra Así le dije Pero compañero ¿Ha salido de la pobreza? Esa es la gran pregunta Que tenemos que hacernos Decía el loco Einstein Uno de esos locos Más maravillosos De toda la historia Hacer lo mismo Y esperar un resultado Distinto Es síntoma de locura Y eso aplica Para todo en la vida Probablemente para todo Los compañeros agricultores Tienen que usar Semillas certificadas Producir más por hectárea Producir con calidad Garantizar calidad Y planificar Con asociatividad Con acción colectiva Ese paso Hacia la agregación De valor Hacia la agroindustria Y eso es muy importante Y el INIAPE Está haciendo un rol Muy importante Para ello Nos acompaña Pablo Ortiz Gerente General De Ecuador Estratégico Esa empresa Que maneja En el Ecuador entero Los excedentes De recursos naturales No renovables Y que ha invertido Más de 900 millones De dólares A nivel nacional Mucho de ello Aquí en la provincia De Manaví Nos acompaña también Paulita Pavón Nuestra secretaria Nacional de gestión De la política Nos acompaña también Nuestro ministro Coordinador de la producción Vinicio Alvarado Una importante presentación ¿Dónde está Vinicio? Por donde anda Una importante presentación Al sector empresarial Industrial Lo vamos a comentar También más adelante Nos acompaña Gustavo Sánchez Viceministro de la sociedad De la información José Alfredo Ordeñana Un saludo a todos Los compañeros Del proyecto PIDACE Ese proyecto Entre la provincia De Santa Elena La provincia Del Guayas Que está produciendo Cada vez más Maíz Y otros productos Donde antes No había nada Ahora hay un proyecto Con cooperación De los hermanos cubanos Que está sacando De la pobreza A muchas comunidades E inauguramos Un centro de acopio Muy importante De la provincia De Santa Elena La compañera Rina Pasos Subsecretaria De la Secretaría Nacional De Ciencia, Tecnología E Innovación Tuvimos eventos Muy importantes Con jóvenes innovadores Que han presentado proyectos Y fueron reconocidos Lo veremos en esta mañana Rina parecía Un estudiante más Es tan joven Que parecía Un estudiante más Un saludo a Gonzalo Núñez Gerente General de Negocios Y a la ingeniera Catiu Cadruet Gerente General De Puerto Viejo Roberto Murillo Un saludo muy especial A nuestros invitados especiales Que se encuentran en la carpa Para invitados especiales A doña Rosa Sedeño Trabajadora en limpieza Y que cumple años hoy día Doña Rosa Estamos de cumpleaños Bienvenida Inés Zambrano Una compañera ama de casa Manuel Briones Triciclero Bienvenido compañero Zambrano Eugenia Eugenia Zambrano Vendedora Informal Vendedora Informal de Lotería Vinicio Moreira Compañero discapacitado Bienvenido Gracias por estar aquí Felipe Lor Humberto López Rosa Vera Eugenia Hidalgo John Zambrano Zambrano Monserrat Muñoz Vidal José Sedeño Ormaza Santiago Ganchoso Basurto Dumas Mora Montes de Oca Versador Montuvio ¿Cómo estás compañero? Digno Valencia Delgado Campesino de San Luis Hombre que trabaja la tierra Edison Intriago José Manuel Montes de Oca Alfredo Zambrano Mendoza Y Divino Lor Moreira Del sector de la transportación rural Específicamente de Conguillo Bienvenidos compañeros Nuestros invitados especiales Susana Dueñas Nuestra dinámica gobernadora De la provincia de Manaví Mariano Zambrano Querido amigo Prefecto Prefecto de la provincia Con Mariano nos pegamos Una pequeña cabalgata Antes de llegar Aquí al sitio Del enlace ciudadano Clarita Zambrano Viceprefecta De la provincia de Manaví Don Ramón González Querido compañero Alcalde de Bolívar Lidice Larrea Asambleísta Estamos en tu tierra Venía mucho tiempo Insistiendo Lidice Para hacer un enlace ciudadano Aquí en su tierra Qué enorme privilegio Estar aquí una vez más En calceta Carlitos Bergman Asambleísta Por la provincia de Manaví Raúl Delgado Lo vi a Raulito ¿Dónde está Raúl? Alcalde de Huachapala Suay Siempre acompañando El vicepresidente Fernando Cedeño Zambrano Alcalde de Santana Somos casi paisanos Mi bisabuelo Era de Santana Montuvio de Santana Montuvio Con B Dentilabial Me siento muy orgulloso De ellos Nos acompaña también Jorge Aramillo Gerente General De la Corporación Eléctrica Del Ecuador Tito Mesa Gerente de la Eléctrica De Guayaquil Siempre acompañan Al vicepresidente Antonio García Gerente de CNEL Manaví ¿Dónde están Los eléctricos Manavitas? Benjamín Lemos Gerente de CNEL Esmeraldas Osvaldo Chica Presidente de la CUD Aquí están los compañeros De la CUD Aquí está Osvaldo También lo vi a John Reyes Y Richard ¿Sí está? Porque no le da permiso A la mujer ahora Tiene que pedir permiso Berto Zambrano Gerente de Fortaleza Del Valle Don Berto Qué gusto que esté aquí Bueno compañeros y compañeras Bienvenidos a todos Bienvenidos a todas Ah también están aquí Nuestra gente de la Cenagua En fin Veo más compañeros Alcaldes Asambleístas No me han pasado La lista completa En todo caso Bienvenidos ¿Qué fue? El alcalde Jama ¿Cómo vas compa? ¿Todo bien? Los parroquiales Los gobiernos de las parroquiales Perdón Me han pasado la lista incompleta No las alcanzo a ver todos Por ahí lo vi a Félix Alcibar También compañeros Qué gusto que estuvo Vanessa En fin Todos compañeros Nuestro secretario del agua Manavita Tampoco me lo ponen en la lista Creo que es el ministro más joven O el segundo más joven De todo el gabinete ¿Ya hace cuántos años tiene? 33 ¿Ah? 30 30 Usted es más joven que Sandra Naranjo Por ahí andan Hay competencia de juventud En nuestro gabinete Sí Compañeros y compañeras Bienvenidos Bueno vamos a empezar Como siempre Los La rendición de cuentas Del vicepresidente de la república Trata de hacer un resumen Que es un poco extensa De las distintas actividades Más relevantes Dado que tengo La oportunidad de rendir cuentas No de manera continua Así que vamos a empezar Compañeros y compañeras Con el lunes 26 de octubre Actividades De despacho En la vicepresidencia De la república Y recibí A Unos Ya no digo jóvenes Digo adolescentes Emprendedores Recordarán ustedes Que en enlaces ciudadanos Anteriores Presenté un caso De negocios De unos jóvenes Adolescentes Emprendedores Estudiantes de colegio La mayoría eran mujeres Que tienen un emprendimiento De unos dulces Especializados Hechos con cáscara De fruta deshidratada Yo los conocí Durante un gabinete Intinerante En la ciudad de Atulcán Hicimos un Un video Acerca de la actividad Que ellos realizaban Ya les voy a contar Lo que me pasó después Pero cuando sacamos ese video Comenzaron a escribirnos A través de las redes sociales Adolescentes Emprendedores Maestros Adolescentes Emprendedores En educación básica Y debo confesarles Que prácticamente Sin cita Me visitaron Unos Jóvenes Dos adolescentes Que son hermanos Me refiero a A Carlita López Freire De 15 años De la unidad educativa San Felipe Neri En la ciudad de Río Bamba Y a Sebastián López Freire Su hermano De 16 años De la misma unidad Educativa Venían acompañados Por, me parece que era su tío Diego López Olivares Ingeniero en computación De 34 años Y llegaron a la vicepresidencia No tenían cita Que el vicepresidente Nos tiene que escuchar Me habían llevado Un pedazo de Delicioso Zornado De Río Bamba Llegaron con su mamá Con otras personas De la ciudad De Río Bamba Ellos han desarrollado Una aplicación Una aplicación Que permite Identificar El potencial Turístico De rutas Bueno, yo sugerí En ese momento Que sean rutas A través de distintos Cantones Gobiernos parroquiales Donde una plataforma Automática En los teléfonos Inteligentes Nos pueda decir Los restaurantes Los sitios de interés Una pequeña reseña Histórica Atractivos De fiestas De las parroquias Fiestas de los cantones Tradiciones Todo de tal manera De que sea un asistente Para turismo Para turismo Y yo les di algunas ideas Porque les propuse Que lo hagan por rutas Que no lo hagan Por sitios Porque muchas veces Me acababa de suceder Yo había hecho Un recorrido turístico Familiar El fin de semana Entre la provincia De la Suay Y del Cañar Y no Bueno En el Cañar Sabía donde comer Ahí en Cuchilandia Porque me paré Como unas cascaritas Unas cascaritas De chancho Deliciosas Con tortillas de papa Pero en todo caso Muchos no saben A donde deben detenerse Donde está la comida Tradicional O si justamente Como ahora Cogemos el carro Y nos vamos a hacer turismo A cualquier parte Del Ecuador Gracias a las carreteras De la revolución ciudadana Como ha cambiado Manaví Con esas carreteras Revolucionarias Que generan entusiasmo Y por qué no decirlo Hasta envidia Por propios y extraños Esas son las carreteras Que algunos tratan De esconder Que tratan De decir Que no existen Sabemos que todavía Falta por hacer Porque ya hemos intervenido Casi 9 mil kilómetros De carreteras A nivel nacional Recuerden Como era Manaví Antes de la revolución ciudadana Ahora si Nos reclaman Porque algo no avanza Con la suficiente rapidez Porque hay un bache Por algún lado Pero bueno Recuerden Como era Manaví Y lo que representaba Para Manaví Tener de las peores Carreteras Del Ecuador Ellos me presentaron Esa aplicación Voy a mostrar un pequeño video De estos adolescentes Emprendedores Estamos Bajando el umbral De la edad Y ellos son Emprendedores Yo les di algunos consejos Algunas sugerencias Para hacer un plan De negocios Hicimos gestiones Para que los reciban Determinados alcaldes Tenían hasta un modelo De negocio Donde claramente Me decían Vicepresidente Nosotros a los gobiernos Parroquiales No les queremos cobrar Nada O muy poco Pero que las ciudades Más grandes Que si paguen Para poder sostener Las plataformas Tenían hasta una concepción En aras del bien común Desde jovencitos Desde adolescentes Desde estudiantes De educación básica Adelante con el video De esta aplicación De adolescentes Emprendedores ecuatorianos GoRime es una plataforma Digital Que busca Difundir Lo que es el patrimonio La cultura Y el turismo De todo el Ecuador Una página web Las redes sociales Y una app Para smartphones Entonces Esta aplicación Se encarga De catalogar Difundir Y es marketing digital De todos los cantones Provincias Y parroquias Del Ecuador Se llama GoRime Que significa Vamos a las fiestas Es muy sencilla de usar Por ejemplo Aquí tenemos Los servicios Tenemos nuestros Tres pilares Digamos Son el Descubre Vive y aprende Hoteles Las comidas Restaurantes Ir a ver Cómo hacen las cholas de guano Que te enseñen Que tú hagas las cholas de guano Y tú comprárselas A la señora Cada familia ecuatoriana Tiene su propia tradición En mi familia Cantan una canción Que se llama Un gatito en el tejado Pero si ya mi abuelita Le ayudamos Y sube eso Entonces ya no se nos va a quedar Para toda la vida Y eso es una forma De conservar nuestro patrimonio La hemos creado Junto con mi hermano Y hemos incluido A varias personas Para que ahora el proyecto Ya esté en marcha Se puede descargar la aplicación Y o registrarse en la página web Si eres un gestor cultural Y artesanal Y quieres darte a conocer En este medio Ingresa esta información Que es totalmente gratuita Lo mejor que he tenido Fue la experiencia Con el vicepresidente Nos ayudó full En lo que es De plan de negocios Nos entendemos En el tema de innovación Y de los startups Él está en el mismo idioma Que nosotros hablamos De tecnología Los consejos del vicepresidente Los hemos tomado muy en cuenta He sugerido Que diseñen Unas rutas turísticas Yo creo que voy a poder aportar También con un humilde criterio Para estos jóvenes emprendedores Ya tienen ese chip De emprendimiento De innovación De creación Desde la adolescencia En mi corta edad Ya soy una empresaria Junto con mi hermano Mediante la innovación tecnológica Yo creo que ayuda Bastantísimo A lo que es El cambio de la matriz productiva Porque nosotros No estamos llevando Digamos Personas que estén Desarrollando páginas web Al exterior Sino estamos ya llevando Lo que es una plataforma A nivel nacional A todo lo internacional Incluyendo a toda la gente Que trabaja aquí Porque nosotros Tenemos la responsabilidad social Voy a hacer una invitación Expresa Ya estamos trabajando Con jóvenes emprendedores Ustedes saben El gran desafío Que tenemos ahora Con el cambio De la matriz productiva Producir más Producir mejor Producir cosas nuevas Producir más Producir más por hectárea Producir mejor Hacerlo con calidad Garantizando calidad Producir cosas nuevas Vamos desde agroindustria A agregar valor Hasta innovación El gran desafío Es la tecnología Cuando tengamos Tecnología ecuatoriana Estamos generando ya Suscitando mucha investigación Mucha innovación Patentes Con esos Más de 11.500 Jóvenes ecuatorianos Que están estudiando En las mejores universidades Del mundo Financiados por la revolución Ciudadana Con el solo compromiso Regresar a su patria A aplicar sus conocimientos Para el cambio De la matriz productiva Para mejorar el nivel De nuestras universidades Ah, se encuentra aquí La rectora también De la Universidad Politécnica de Calcieta Un abrazo La rectora Muchas gracias Por estar aquí Hice una conferencia Ante un coliseo Completamente lleno Y pude sentir El entusiasmo De los estudiantes Por ese cambio De la matriz productiva Por la agroindustria Muchas gracias Por estar aquí Ahí están los estudiantes Bienvenidos jóvenes De mi patria Pero el gran desafío Es que esto también Es un cambio de mentalidad Si no es que aquí Firmamos un decreto Y ya se cambió El cambio Ya se cambió La matriz productiva Ya se aplicó El cambio De la matriz productiva No es así compañero Hay que suscitar Primero generar Condiciones habilitantes Condiciones habilitantes Para que se pueda Suscitar mayor producción Mayor productividad Para eso las carreteras Para eso las hidroeléctricas Para eso los proyectos De propósito múltiple Como el propósito Múltiplechone Que ya fue inaugurado Por nuestro compañero Presidente Casi cuatro décadas Esperando que este proyecto Sea una realidad Suscitamos entornos Habilitantes de producción Creamos un ecosistema De innovación Ya con condiciones Habilitantes Universidades de calidad Institutos superiores Lo más importante Lo más importante de todos Compañeros Es el cambio De la forma de pensar Lo que yo llamo El cambio de la matriz Del pensamiento Siempre dicen que soy temático Hablando de matrices ¿Qué le puedo hacer? Soy técnico Pero eso es lo más importante Y el gran desafío De la revolución ciudadana Recordemos que el internet No pasaba por Manaví Antes de la revolución ciudadana Peor por Riobamba Hoy son una realidad Y ellos lo están aplicando Y ya están trabajando En un modelo de negocio Les quería contar Que cuando Heidi Sánchez De Turcán Que lideraba Este grupo de emprendedores También adolescentes En el colegio de Turcán La invité a un cambio de guardia Me pidieron A veces me piden los chicos Invítenos a un cambio de guardia Bienvenido Y luego me pidió Ser atendida Un minuto Venía con su maestra Y me dice Vicepresidente Gracias por todo el apoyo Ha sido increíble Ya tenemos órdenes de compra Para nuestros productos Pero ahora Présteme la plata ¿Cómo? Y yo digo Pero tienes 16 años Y yo no sé Pero a mí Me tiene que financiar Mi emprendimiento Bueno Y me dejó con el desafío Habrá que Tendrá que tener algún tutor Pero sí Vamos a apoyar el emprendimiento Ahí hay fondos Que se van a asignar Para incubación de empresas Ya que está Vinicio Alvarado Nuestro ministro coordinador Coordinador de la producción No he nombrado A Carla Cadena A Ricardo Zambrano Nuestro gerente De la refinería Del Pacífico Que ya está evaluando Esa oferta Que hemos recibido Un consorcio De empresas chinas Y coreanas La refinería del Pacífico Va a ser una realidad Nos ha tomado más tiempo Hoy la rentabilidad De la refinería Se ha disparado Porque el precio Del petróleo Ha bajado Pero las gasolinas Y los derivados No han bajado En la misma medida Entonces un proyecto Que tenía una rentabilidad Del 12 al 13% Ahora tiene una rentabilidad Cercana al 30% Son enormes desafíos El proyecto Más importante De toda la historia Del Ecuador Pero será una realidad Con la revolución ciudadana Y estamos evaluando Una oferta De hecho yo El próximo sábado Salgo a una visita Especial A la República Popular De China País amigo País hermano En donde justamente Vamos a tratar Entre otros grandes temas El financiamiento De la estructuración financiera De la refinería Del Pacífico Para la provincia Del milenio Manaví Bueno Continuamos Con el martes 27 de octubre En el gran salón Amazonas En un hotel De la ciudad de Quito Se presentó Se hizo la inauguración De un foro De inversiones De los sectores Estratégicos Luego Hace pocos días Hubo una presentación Muy importante De Ecuador País de oportunidades Para la inversión Liderado por Vinicio Alvarado Lo vamos a ver De acuerdo al orden Cronológico De la reporte De actividades Pero tenemos Imágenes de apoyo Y tenemos También una intervención De Vinicio Alvarado Ministro coordinador De la producción Rafael Poveda Ministro coordinador De sectores estratégicos Y del vicepresidente De la república Un paquete De un catálogo De inversiones De posibles inversiones En el Ecuador En distintas áreas De industrias básicas Hasta el aprovechamiento De recursos naturales No renovables Energía Etcétera Que representa Un potencial De inversiones De más de 37 mil Millones De dólares Miren compañeros Mientras Mientras algunos Nos quieren bajar El entusiasmo Que dicen que todo Está mal Que las carreteras Son mentiras Que el múltiplechón Es mentira Que las hidroeléctricas Todavía no generan Electricidad Nosotros seguimos Trabajando y generando Oportunidades Para nuestro país El Ecuador no para No lo va a parar nadie La revolución ciudadana No para Manaví no para Bolívar no para Calceta no para La refinería no para El Ecuador continúa Nos quieren bajar Bajar el año Sabemos que estamos enfrentando Una coyuntura difícil Producto de un choque Económico externo No es por falta De políticas públicas Nosotros no somos Los que hemos bajado El precio Del barril de petróleo Pero mientras ellos Hablan Y viven diciendo Que todo está mal Nosotros seguimos Inaugurando obras Yo acabo de inaugurar El día de ayer El primer terminal Terrestre binacional En la ciudad De Santa Rosa En la provincia Del Oro Primer terminal terrestre De toda la provincia Del Oro Y primer terminal Terrestre binacional En Santa Rosa Antes solamente Se inauguraban obras En Guayaquil Iquitos En Santa Rosa Nuestro presidente Inauguró hace poco El proyecto De propósitos múltiples Una realidad Para los manavistas Una realidad Para todos ustedes Mientras ellos Siguen Hablando O tratando De creer Que todo está mal En pocas semanas Entrarán en operación Los proyectos De propósitos múltiples Que lideran La Senagua Estamos hablando De proyectos de riego Como Daule Vince El proyecto más relevante De riego De toda Sudamérica El proyecto Cañar Naranjal En diciembre Yo voy a estar En pocos días Voy a estar En Coca-Cola Sinclair Porque comenzamos A llenar El embalse Compensador Y en diciembre Mismo Ya comenzaremos A descargar agua A las primeras Turbinas Para entrar En algunas turbinas Con fase de prueba Ecuador no para Compañeros Y así seguiremos Inaugurando Escuelas del Milenio Hospitales Centros de salud De hidroeléctricas Proyectos de propósito Múltiples Vamos adelante Con unas intervenciones De este foro Estratégico Para suscitar Inversiones En esas áreas Primero con las palabras De Vinicio Alvarado Luego Rafael Poveda Y brevemente El vicepresidente De la República Vinicio Alvarado Ministro Coordinador De la Producción Serán ustedes Quienes por sus propios medios Podrán constatar La realidad Serán ustedes Quienes a través De esta jornada Sin el contacto Con sus pares ecuatorianos Podrán verificar Que Ecuador Es un país De oportunidades Hoy estamos Trabajando En la transformación Estructural Del país Y con el liderazgo De nuestro vicepresidente Avanzando Para alcanzar El cambio De matriz energética Y productiva Solo en lo que va Del 2015 Ya se han suscrito 32 contratos De inversión Por más de 2.100 millones De dólares De los cuales El 43% Se refiere A inversiones No petroleras Sin embargo Queremos que esta inversión Se incremente Mucho más Más rápidamente En el corto Y en el mediano plazo En sectores Donde el Estado Tiene un interés Especial En promover Para lo cual Se ha propuesto Ahora La ley De alianzas Público-privadas Y el Ministerio Coordinador De la producción Empleo Y competitividad Pone a su disposición Todos sus recursos Para acompañarlos En sus intereses Y ayudarlos A formar parte De esta Que queremos llamar República De oportunidades Del Ecuador Rafael Poveda Ministro De sectores Estratégicos Ustedes Han sido parte Ya de este Nuevo Ecuador Ustedes Son nuestros Aliados Con los que Hemos trabajado Y con los que Hemos construido Los sectores Estratégicos Juntos Construimos En estos Casi ya Nueve años La realidad Que ahora Tenemos Y ahora Los invitamos A ser parte También De estos Nuevos desafíos De este Ecuador Del futuro Más de 90 Proyectos Que se presentan En este Portafolio De 37 mil Millones De dólares 25 Nuevas áreas De exploración Minera 13 Proyectos Hidroeléctricos Y geotérmicos 17 Bloques Petroleros 6 Industrias Básicas 3 Proyectos Multipropósitos Proyectos De biocombustibles Y muchas Otras oportunidades Son las que Constan En este Portafolio De inversiones Que lo queremos Construir Con el apoyo De todos Ustedes Jorge Glass Vicepresidente Constitucional De la República Del Ecuador Hay enormes Oportunidades Para Generar Nuevas Inversiones Hay la decisión Política De un Gobierno Que tiene Un altísimo Respaldo Político Por parte De todos Sus ciudadanos Hemos Trabajado Con mucha Intensidad En generar Las condiciones Habilitantes Para que Estas inversiones Sean posibles En infraestructura En talento Humano En marco Jurídico En la generación De esa palabra Que resulta Tan esencial A la hora De definir Una inversión Porque además De la rentabilidad Además De la estabilidad Política De la estabilidad Jurídica Se requiere Confianza Ahora resta A los que son Líderes O son parte De determinadas Industrias Que están Priorizadas Dentro de nuestra Política Pública Sentarse A trabajar Y para eso Este foro Para ver Esos números Para ver Esas experiencias Para someter Estrés Estos casos De negocios Porque ya pueden ser Calificados Con mucha solvencia Como casos De negocios Para que puedan ser Sujetos De inversiones O apalancamiento Financiero Así que Bienvenidos al Ecuador Aquí hay un plan Hay las condiciones Y hay la decisión De hacerlo Así que Bienvenidos Estoy seguro De que este Foro Y de que estos Encuentros Serán enormes Oportunidades Para ustedes De invertir en mi país Muchas gracias Un paquete de inversiones De más de 37 mil millones De dólares Por supuesto No es que se van a generar Todas De inmediato Muchos Niveles de estudios Por ejemplo Las industrias básicas Siderúrgica Refinación de cobre Ya el próximo año A fines del próximo año Ya es probable Que ya tengamos Explotación De cobre Y esto va armonizado Con mejoras En infraestructura Con el desarrollo De capacidades portuarias En la provincia Del oro Para que ese cobre Pueda ser exportado Nuevas áreas De exploración Nuevas áreas De explotación Industrias básicas Que ya prácticamente Todas tienen Su caso de negocios Que significa Que tienen su planificación Tributaria Que tienen su rentabilidad Determinada El modelo logístico De provisión De materias primas Algunas de ellas No las tenemos En el Ecuador O no las tenemos En cantidades Suficientes Incluyendo también El proyecto De la refinería Del Pacífico Que repito Estamos evaluando Una oferta muy seria Con una estructuración Financiera Que estamos evaluando Y que motivará Una visita Del vicepresidente A la república Popular de China En los próximos días Son grandes noticias Grandes oportunidades Luego ahondaremos También En esos escenarios De inversión De suscitar más producción En otro encuentro Que lideró En este caso Vinicio Alvarado Días atrás En la ciudad de Quito Y entiendo Que van a haber Otros eventos iguales En otras ciudades Del país Me paso Al martes 27 de octubre En el centro comercial De mayoristas Y negocios andinos En Guajaló En Quito En Pichincha Un saludo A todos los compañeros Y compañeras Que me invitaron A ser parte De una ceremonia Muy emotiva La corporación Financiera Nacional Capacitó A 1500 microempresarios ¿Por qué? Ellos tienen un centro comercial Muy importante Cuando uno conoce La historia de ellos Uno se siente Identificado Además Con el esfuerzo De toda una vida Hubo un proceso De reordenamiento En la ciudad de Quito Hace Me parece que 20 años Y la mayoría De los Comerciantes Que se encuentran Trabajando En el centro comercial De mayoristas Y negocios andinos Eran trabajadores informales Estaban Haciendo comercio En las calles Hubo un reordenamiento Ellos se organizaron Enfrentaron el problema Tienen un centro comercial Muy importante Y ya están planificando El caso de negocios Para un centro comercial De más de 20 millones De dólares Están pidiendo Apoyo para la Corporación Financiera Nacional En su financiamiento Para mí era Muy sorprendente Ver cómo ellos Asumían Con absoluta responsabilidad Su capacitación Cuando yo Iba entrando Al centro comercial Primero Uno de los gentiles Aplausos De las personas Que estaban ahí Muchos de ellos Artesanos Y en algún momento Comenzaron a A gritar Ahí están los compañeros De la Junta Nacional De Defensa Del Artesano Muchos de ellos Comenzaron a gritar Salva guardias Dos años más Salva guardias Dos años más Y cuando yo recorría Los locales Siempre me salgo Un poco el protocolo Me decían Mire, todos estos locales Estaban vacíos Hasta que ustedes Comenzaron a tomar Medidas Para proteger La producción nacional Y me mostraban Estos zapatos Son de Ambato Estas camisetas Vienen de Atuntaki Estas camisetas Son de aquí De la provincia De Pichincha Estos zapatos Son de Ceballos Esta chompa De cuero Viene de Cotacachi Producción nacional Que es lo que Estamos fortaleciendo Transparentemente Con una visión De país Fortalecer Lo nuestro Así que Tenemos imágenes De apoyo Ahí tenemos un video Tenemos un video Perdón Sobre la visita Del vicepresidente De la república Y con Sol Barrera La gerente general Del Banco del Estado De nuestra visita Al Centro Comercial De Mayoristas Y Negocios Andinos En Guajaló Ahora hay estabilidad Y esperamos Que siga este gobierno Para bien de todos El 27 de octubre En el Centro Comercial De Mayoristas Y Negocios Andinos En el sur de Quito El vicepresidente Jorge Glass Visitó varios De los locales De los beneficiarios Que durante un mes Y medio Recibieron de parte De la Corporación Financiera Nacional Una serie de talleres Sobre finanzas básicas Y planes de negocios Que permiten obtener Un manejo adecuado De sus inversiones El mejoramiento De la confección Que ya se ha confeccionado Ya no es obsoleta Ahora hay terminados De primera Entonces Se puede competir A nivel nacional E internacional En estos talleres La CFN dio la ruta 1513 microempresarios Y comerciantes De nueve asociaciones Del sur de Quito Para acceder A créditos En instituciones privadas Públicas Y de economía popular Así es El esfuerzo Que puse yo Y todos mis compañeros En los talleres De la Corporación Financiera Nacional Nosotros seguiremos Adelante Nuestro esfuerzo Conocimiento Y sacrificio Sea un granito más Para concretar Ese anhelo Que lidera El querido Vicepresidente El cambio De la matriz Productiva El vicepresidente Glass Cerró este ciclo De talleres Con entrega De certificados A los miles De beneficiarios Que son fundamentales Para suscitar El cambio De la matriz Productiva Abrir mercados Internacionales Y generar Una economía Alrededor Del ser humano Renovamos Ese compromiso De trabajar Para ustedes Y con ustedes Como lo está haciendo La banca pública En estos momentos Para seguir Haciéndolos Más fuertes Pero el cambio Más importante Está en nuestros Corazones Nuestra forma De pensar Nuestra forma De vernos Como emprendedores Ojalá Muy pronto Tengamos 16 millones De emprendedores Y que todos Comprendan Que la asociatividad La acción Colectiva La unión Hace la fuerza Les permitirá Alcanzar Todos sus objetivos Y tienen un gobierno Trabajando para ello Hoy Hoy juntamos Una salvaguardia Las mismas Cancillo Han servido Para proteger El producto Nacional Y fortalecer La actividad De nuestras Microempresas Y evitar La competencia Desleal Con nuestro Trabajito Hemos salido Adelante Y tengo Para poder Seguirles dando A mis hijos Para el estudio Los planes Del gobierno En sí Son muy buenos Muy buenos Si hay empleo Si hay empleo Un abrazo Para los compañeros Del centro comercial De mayoristas Y negocios Andinos Que compromiso Que organización Y ellos se están Preparando Vamos a dar Un siguiente paso Queremos ahora Otro centro comercial Este año nos queda Chicos Primero tienen El horizonte La claridad De que hay un gobierno Que trabaja para ellos Que esto es muy importante Otro de esos gobiernos Aperturistas Con las devaluaciones Que han tomado Países vecinos Que en algunos casos Sobrepasan El 60% Comprendamos compañeros Que capacidad De competir En igualdad De condiciones Un zapato Fabricado en Ceballos En la provincia De Tunguragua Cuando de países vecinos Te devalúan Más del 60% Es decir Ficticiamente Nos volvimos Mucho más costosos Respecto A la producción De países vecinos Tomamos medidas Y seguiremos Tomando medidas Para garantizar La producción Nacional Y a esos compañeros Saben que tienen Un gobierno revolucionario Los compañeros artesanos Que están aquí También presentes Los pequeños agricultores Que tienen un gobierno Que trabaja Para ustedes Paradójicamente Esto es terrible La verdad Vi una noticia En Ecuador inmediato Dice textualmente La pueden poner En pantalla Creo Dice Empresarios Por reducción De salvaguardias Algunos representantes De algunas cámaras Aquí hablan Del presidente De la asociación De empresas Ensambladoras De motocicletas Del Ecuador Que está de acuerdo De que hay un programa De desmontaje De salvaguardias Presentado A la OMC Dicen Estamos de acuerdo Que bajen En la salvaguardia Pero advierten Que no bajarán Los precios ¿Quién los entiende? Compañeros A rechazar Ese tipo De posturas Comerciales La salvaguardia Fueron unas medidas Temporales Siempre fueron Anunciadas así Para proteger Producción nacional Para causar Una desviación De consumo De productos Que tenían Sustituto nacional O productos De larga duración No todos los años Usted se compra una moto Por poner un ejemplo De la compra Cada determinado Número de años Y que han sido Unas medidas exitosas Que han logrado Fomentar Trabajo Para los productores Nacionales Pero aquí hay otro Tipo de empresarios Por favor en pantalla Que dicen que no van A bajar los precios ¿Cómo así compañeros? Bueno pues que todas Por favor Vinicio Estar muy pendientes De que cuando Bajen la salvaguardia Que hay un cronograma Me parece que hasta junio En junio creo que es El desmontaje No puede venir Algún tipo de empresario Y decir Ah sí que bajen La salvaguardia Pero no sé Pues ese 25% De Sobretasa De salvaguardia Que se aplicaba A determinados productos Pero yo no voy a Bajar los precios Es decir voy a ganar 25% más ¿Qué les pasa pues compañeros? Y subieran los precios Por la salvaguardia Salvo que no los hubieran Subido por la salvaguardia Lo cual no ha sucedido Y subieran los precios Tendrán que bajar compañeros En beneficio del consumidor Ecuatoriano ¿O tomaremos otro tipo de medidas? ¿O tomaremos otro tipo de medidas? Continuamos Continuamos Muchas gracias Wilson Hidalgo Me dio una chompa de cuervos Fantástica Extraordinaria No tienen que molestarse Pero era como que me hubieran Tomado la medida Voy a pasar El jueves 29 de octubre Aquí nos ponen un semáforo Para que no nos demoremos mucho En cada una de las notas Y poder concluir a la una Que es el gran desafío Fui invitado a la sesión solemne Por los 57 años De la creación De mi querida universidad Mi alma mater La escuela superior Politécnica De Litoral En el campus De la Prosperina En la ciudad De Guayaquil Dentro de esta ceremonia Tuve el privilegio De entregar Una condecoración Un diploma Medalla de oro A la mejor egresada De la carrera De ingeniería electrónica Y telecomunicaciones A Tami Chávez Tami Chávez Colega Por la profesión Y un diploma De reconocimiento A Fabiola Cornejo Que además es una querida amiga Mejor profesora De la facultad De ingeniería mecánica Y ciencias De la producción También condecoramos A María de los Ángeles Rodríguez Analista de calidad De acreditación En la institución Estuvo presente Sergio Flores Rector Cecilia Paredes Vice-rectora René Ramírez Presidente del Consejo De Educación Superior Y Secretario De Educación Superior Innovación Ciencia y Tecnología Estuvo Cristian Acinelli Director de la CAF María Pilar Cornejo Hasta ese entonces Era nuestra Secretaria Nacional De Riesgos Hoy ha sido Reemplazada Por otro querido amigo Lucho Jaramillo Bienvenido al gabinete Lucho Hasta hace poco tiempo Era Comandante General De la Marina Un revolucionario Un revolucionario Ya nos va a contar Acerca de los simulacros Que se han hecho El día de ayer Específicamente Estuvo también Juan Salazar Jefe político De Guayaquil Tenemos unas Pocas palabras De Sergio Flores Rector de la SPOL De René Ramírez De Cenecit Y de Vicepresidente Jorge Glass Sergio Flores Rector de la SPOL El conocimiento Es la base De la producción Es más importante Que los recursos naturales Y que el capital financiero Países Como Ecuador Ricos en recursos Naturales Y con limitados recursos Financieros Solo podrán dar Un salto cualitativo Si hacemos Del conocimiento Nuestra principal fortaleza Tenemos que asumir El desafío Pues no basta Conocer la realidad Hay que transformarla Y la herramienta Principal Para el desarrollo Sostenible Es la innovación La zona de innovación Del litoral ecuatoriano Que propone el SPOL Es un espacio Donde convergen Los objetivos locales Regionales Y nacionales Los intereses Legítimos De empresarios Y emprendedores En la Sile Se concretaría La política pública A favor Del cambio De la matriz productiva René Ramírez Secretario nacional Cenecit Nosotros cuando empezamos El gobierno Siempre dijimos Que el motor De transformación Tiene que ser La universidad Ecuatoriana Por eso no transamos Con niveles bajos De universidad Estamos yendo A procesos De convergencia A nivel universitario Y esto es muy importante Señalar Porque la universidad No puede constituirse En reproductora De circuitos Diferenciados De calidad Que estratifican A la sociedad Que generan clases Y eso pasaba En el Ecuador Teníamos universidades De prestigio De calidad Y universidades Que estaban en el fondo Por eso eliminamos Luego de la categorización La categoría E Ahora nos vamos A una eliminación De la categoría En este caso D Y paulatinamente En pocos años Tendremos únicamente Universidades De categoría A y B Pero el sistema Sigue siendo autorreferencial Y esa autorreferencia Es bueno Es bueno Hasta que consigamos Los estándares A nivel internacional Pero sin lugar a duda La universidad Que pone esa referencia Es la SPOL Este programa Que tiene que liderar También la SPOL Que se llama Ingeniatek Que justamente Hemos buscado Los 40 productos De desarrollo tecnológico Con valor agregado No de punta Sino de mediano valor agregado Que puedan desarrollar Las universidades Con la empresa privada Para en vez De comprar Esos 40 productos Y importar de afuera Sin generar empleo Sin generar valor agregado Sin ampliando La dependencia tecnológica Que se desarrolle Acá Solo en esos 40 productos Implicaría Un ahorro En términos De salida de divisas Equivalente A 360 millones de dólares Para mí es una alegría Estar En estos momentos Podría decir No me gusta Utilizar los rankings Pero realmente Me siento Orgulloso De estar En este aniversario En la mejor universidad De pregrado Y posgrado Que existe En el sistema ecuatoriano Felicitaciones Estimados de ambas Jorge Glass Vicepresidente Constitucional De la República Del Ecuador En los últimos Ocho años Nuestro gobierno Ha invertido Como nunca antes 2.2% 2.12% De Producto Interno Bruto Y los resultados Están a la vista A nivel universitario El marco legal También se innovó La nueva ley orgánica De educación superior También Puso en marcha Un proceso De aseguramiento De calidad De la educación superior Sobre todo ahora Cuando hay un camino trazado Cuando hay una hoja de ruta Cuando el país Sabe a dónde Quiere llegar Cuando todos Estamos hablando De la sociedad Del conocimiento De la economía Del conocimiento Cuando todos Estamos hablando Y trabajando Para alcanzar Esa economía Distinta Que depende Del talento humano De las ideas De la innovación Que surja De esa articulación Público-privada De nada sirve Tampoco La innovación Que no tenga Una aplicación productiva En estos momentos Del desarrollo Para los ecuatorianos Cuando nos hemos planteado Un proceso De aumentar productividad De agregar valor No es de manera figurativa Que siempre hacemos referencia A que el cambio Del tejido productivo Del país Desde la matriz productiva Representa Nuestra definitiva Independencia Nuestra liberación Final El conocimiento Y el talento humano Ecuatoriano Felicitaciones una vez más A toda la comunidad Politécnica Felicitaciones A nuestra universidad La Escuela Superior Politécnica De Litoral Muchas gracias Miren compañeros Cuando hablamos De la segunda Y definitiva Independencia No lo hacemos De forma figurativa Lo vuelvo a reiterar Como lo dije En esa intervención Cuando la mayor cantidad De riqueza De renta En el Ecuador Se genere Y bajo condiciones De distribución De equidad De igualdad De justicia Para todos Cuando nuestra Principal fuente De riqueza Venga de la innovación Del talento humano Y del conocimiento Seremos realmente Libres Miren ustedes Y lo dijimos En el año 2013 En esa campaña electoral Ya voy a hacer referencia En el día correspondiente A un aniversario Que no pasó Despercibido Para la patria Ni para los revolucionarios Se cumplieron Nueve años De ese histórico triunfo Del compañero presidente Rafael Correa En el año 2006 En noviembre del 2006 Nueve años Del triunfo De la revolución ciudadana Que ha transformado Este país De forma irreversible Cuando la mayor Ya vamos a ver un video Muy emotivo Que lo hemos preparado Con el equipo de SECOM Cuando la mayor cantidad De renta No venga Perdón De productos Primarios exportables Tan primarios el banano Como el petróleo Nosotros no fabricamos petróleo Está debajo de la tierra Lo extraemos Procesamos algo Y el resto lo exportamos El banano Lo ponemos en una caja Lo exportamos Y dijimos En el año 2013 En medio de una campaña electoral Con un concepto Una propuesta de campaña Que probablemente En ese momento No nos dio un voto Dijimos Vamos Por dos grandes estrategias La erradicación De la pobreza extrema Por supuesto Con un gran impacto social Que ha sido muy exitosa Y por otro lado La estrategia nacional Del cambio de la matriz productiva Que la mayoría no entendía Cómo se cocinaba eso Hoy todos estamos interiorizados De que tenemos que agregar valor Producir más Hacerlo con calidad Y dar ese paso A las cosas nuevas A la innovación Y cuando hayamos transitado Por un aumento De capacidad productiva Por agroindustria Que tiene un camino De más corto plazo Cuando hayamos subido El nivel de industrialización De la economía ecuatoriana El componente industrial Respecto al producto interno bruto En más de un 20% Alcanzar el 25% Con las grandes industrias Con las industrias básicas Con los miles y miles De jóvenes Que están retornando Al país Habiéndose preparado En las mejores universidades Del mundo Totalmente financiados Por la revolución ciudadana Estamos creando Lo que se llama Un ecosistema de innovación Aprovechar los conocimientos Para innovar Para investigar Para tener tecnología Que sea de origen ecuatoriano Vean ustedes Ha bajado el precio El petróleo El plástico viene del petróleo Ha bajado el precio De las materias primas Ha bajado el precio Del cobre A casi la mitad El precio del oro A algunos de ustedes Le ha bajado el precio Del celular Del teléfono inteligente Del smartphone No Cuesta lo mismo ¿Qué significa? Que a ellos Le cuesta menos La materia prima Pero como son los dueños De la tecnología Ganan mucho más Por el producto terminado Porque son los dueños De las patentes El gran desafío Es que esas patentes En un periodo determinado Sean ecuatorianas Hechas por ecuatorianos Y que generen riqueza Para los ecuatorianos Ahí estaremos En la economía Y el conocimiento Y por eso Universidades de Excelencia Me paso el jueves 5 de noviembre Una visita muy emotiva Yo a Miguel Un querido amigo Miguel es un ciudadano Con discapacidad Que en su momento Cuando la misión solidaria De Manuel Espejo Pasó a ser De una política de gobierno De una política de Estado Por lo tanto El Ministerio de Inclusión Social Asumió La entrega De ayudas económicas Para los ciudadanos Con discapacidad El Ministerio de Salud La entrega De ayudas técnicas La Secretaría Técnica De Discapacidades Adscrita A la Vicepresidencia De la República Se orientó Al fomento Productivo Para ciudadanos Con discapacidad Con créditos En condiciones especiales Para ciudadanos Con discapacidad Y algunos de estos casos Bueno La morosidad De ese tipo De financiamiento Es cero Los compañeros Que son pequeños Artesanos Pequeños productores Ciudadanos con discapacidad O sus familias Nos pagan puntualmente El crédito Del Banco Nacional De Fomento De Ban Ecuador Pero había un compañero Miguel Nos hicimos amigos Que me visitaba Con insistencia A su emprendimiento Miguel fabrica Sillas de ruedas En aluminio Personalizadas Y bicicletas De competición También en aluminio Soldar en aluminio Tiene sus particularidades Y le dice Tienes que conocer En mi taller Vicepresidente Ven a visitarme Vas a ver Lo que estoy haciendo Ya estoy por automatización Ya tengo más empleados Yo fui entrando Ni les cuento Una vez que ya Dentro del negocio De Miguel Su esposa También estaba presente Me decía Cómo nos ha cambiado La vida Esta casa La he arreglado La he adecuado Ahora tengo Más empleados Pero dice Vicepresidente Usted siempre dice Que Ecuador va por más ¿No verdad? Le digo Sí Miguel Ecuador va por más Bueno pues vaya Vaya a la CFN Que necesito un crédito De 50 mil dólares Porque ahora quiero Triplicar la operación De mi planta Y yo quiero que usted Me apoye Ahí vamos Ya está trabajando La CFN En el caso de negocio De Miguelón Tenemos un video De Ortotec Un emprendimiento Que nació Con un crédito De 6 mil dólares La CETEDIS Secretaría Técnica De Discapacidades Para la Inclusión Productiva Ha sido calificada Como incubadora De empresas Su orientación ahora Es por la inclusión Productiva Por las ciudades Inclusivas Hay un gran trabajo Que ha hecho La Secretaría Técnica De Discapacidades Y miren ustedes Lo que hizo Miguel Con un crédito De 6 mil dólares Y porque ahora Me pide un crédito De 50 mil dólares Adelante con el video Nosotros la admiramos Es un excelente empresario Mi historia es que a los 12 años De edad Tuve un accidente Caí Y se me desvió La columna Sacamos nuestro yo Interior Y salimos adelante Para poder ser un emprendedor Y poner mi propio taller Mi propia fábrica De silla de ruedas El emprendimiento De Miguel Recibió un crédito Productivo De 6 mil dólares Del Banco Nacional De Fomento Y capacitación técnica De parte De la vicepresidencia Lo que le permitió Adquirir La materia prima E iniciar su sueño Nuestra cartera De clientes Está alrededor De unos 100 100 clientes A nivel nacional Clientes nuevos Que se va adquiriendo También El requerimiento Es de que necesitamos Una silla Adecuada Para la discapacidad Que nuestra hija tiene Si es que está De mejorar algo Le mejoras Y Miguel Le hace La medida Eso es lo importante El apoyo efectivo Del estado A este tipo De iniciativas Ha permitido La inclusión productiva De 1.151 proyectos Creando 2.302 Nuevos empleos Emprendimientos Que reciben Asesoría técnica En los 24 centros De apoyo integral A nivel nacional La Secretaría Técnica De discapacidades Adscrita A la vicepresidencia De la república Realiza un gran trabajo Ayudando a obtener créditos Que en la banca privada Es muy difícil Lograr obtenerlos Es algo sin precedentes También Que un vicepresidente De la república Se haya acercado Que vea de cerca La realidad palpable De que El crecimiento De un emprendimiento Impulsado Por la vicepresidencia Y para eso estamos Para apoyar Esa siguiente fase De la inclusión La inclusión productiva Y el país Está sembrado De pequeños emprendimientos Se te dice Una incubadora de empresas Calificada por Senecir Y esta incubadora de empresas Ayuda en todas las etapas De negocio Para que tenga éxito Hay una condición Sin económica La voluntad Y en el caso de Miguel La tiene de sobra Gracias a las políticas Sociales y económicas Se ha cambiado Toda la realidad De las personas Con discapacidad En mi empresa Doy trabajo A cuatro personas Generar también Recursos Para nuestro país Completamente Normal Completamente Satisfecha Y feliz De poder Servir a la sociedad Un abrazo Para Miguel Y su familia Ecuador va por más Miguel va por más También Y vamos a apoyarlo En su taller De metalmecánica Para que pueda Aumentar Producción Ese es el emprendedor El ecuatoriano Que vence La adversidad Que vence Las dificultades Ahora Esta La misión Manuel Espejo Que nació Con La revolución Ciudadana Liderada Por nuestro compañero Lenín Moreno Ese gigante Que sigue Llevando Esas políticas De inclusión Para los discapacitados Alrededor del mundo Como enviado especial De las Naciones Unidas Ya como política De Estado Con una nueva ley De discapacidades Pero hasta ahí Nunca se queda La revolución Vamos por más Por la inclusión Productiva De todos los compañeros Y compañeras Con discapacidad Quiero Ampliar Mi saludo inicial Disculpe Me acaban de dar La página actualizada Ojalá que no me falte nadie Donde está Teresita Benavides Asambleísta de Manaví María Luisa Moreno Asambleísta alterna Jorge Lora Asambleísta alterno Está Deyton Alciba Alcalde de Chone Ángel Rojas Alcalde de Jama Bauer Bailón Por acá lo vi Alcalde de Jaramijó Jacinto Zamora Alcalde de Olmedo Nilo Álava Alcalde de Pichincha Erick López Gobernador de Santa Elena Nuestro joven dinámico Gobernador de Santa Elena Bismar Andrá Ya me lo ponen siempre Creo que las impresoras De la refinería del Pacífico Por eso me lo ponen Tres, cuatro veces Arturo Clavijo Gerente General de Senel De Guayas Los Ríos Fernando Mosquera De Milagro Y si es cierto Si está Richard Gómez Si le ha dado permiso A la esposa Nuestro presidente De la CUT Ya no lo veía Me decían que la esposa No lo dejaba salir los sábados Bienvenido compañeros De la Central Unitaria De Trabajadores Invitado especial En la carpa BIP Edwin Ibarra Joven manavista De 24 años De Pernales Que quiere romper Un segundo récord guinés Bienvenido Bueno sigamos compañeros Bienvenidos todos Espero no haberme olvidado De nadie Paso al jueves 5 de noviembre A la inauguración De la primera feria artesanal Del conocimiento En conmemoración Del Día Nacional Del Artesano Ecuatoriano 5 de noviembre Se conmemoran 62 años Del Día del Artesano Un aplauso Para los compañeros artesanos Aquí están los compañeros De la Junta Nacional De Defensa del Artesano Esa fuerza productiva Fuerza creativa Los artesanos son creativos Son creadores Por naturaleza Y un saludo muy especial A Luis Quispe Nuestro compañero Y amigo Presidente De la Junta Nacional De Defensa Del Artesano Carlos Chulde Estuvo también El que era hasta ese entonces Nuestro Ministro del Trabajo Querido amigo Carlitos Marx Estuvo Eduardo Egas Nuestro Ministro De Industria Productividad Y estuvo Anabel Hermosa Nuestra vicealcaldesa La segunda vicealcaldesa De la ciudad de Quito Tenemos algunas palabras De la intervención De Luis Quispe Presidente De la Junta Nacional De Defensa del Artesano Eduardo Egas Y del vicepresidente De la República Jorge Egas Adelante por favor Luis Quispe Presidente De la Junta Nacional De Defensa Del Artesano Con la nueva ley Estaremos en condiciones De renacer Hacia la producción Que rendirá Con creces Beneficios al país Y que se llenará De la calidad Que se necesita Desbordados Para elevar A nuestras artesanías Y así lograr Competir Con éxito Y felicidad Con las mejores Artesanías En cada rango De la región Y el mundo Consolidando De esta forma El cambio De la matriz Del pensamiento Y de la matriz Productiva Con esta nueva propuesta Con esta nueva ley Orgánica Se fortalecerá La Junta Nacional Los artesanos El sector Más importante Del país La base estructural Y fundamental Que nuestra patria Tiene en su desarrollo Por ello decimos En este día No solamente Que vive El artesano ecuatoriano Que de aquí en adelante Conjuntamente Con ustedes Señores ministros Compañero vicepresidente Vamos juntos Vamos Y si algún día Es necesario Estaremos en la calle Poniendo nuestro pecho Poniendo nuestras almas Y diciéndoles Basta Basta Aquellos que quieren pasar No pasarán Aquí estamos Haciendo un muro En el país Los artesanos ecuatorianos Eduardo Egas Ministro de Industrias Y Productividad Visibilizar a los sectores Sociales que fueron Relegados Históricamente Como los artesanos Es una deuda Que saldamos Día a día Con un trabajo Cercano y constante Para mejorar Las condiciones De producción Y las condiciones Laborales La artesanía Es una actividad Productiva De gran importancia Para la sociedad ecuatoriana No solo Por su desarrollo Histórico Y por ser portadora Y expresión De la diversidad Cultural De nuestra patria Sino también Por ser altamente Generadora De empleo De riqueza Y de producción El gobierno nacional Ha trabajado siempre Por los intereses De los sectores Menos atendidos Por lo tanto En coherencia Con su política Incluyente Nosotros ratificamos Hoy Aquí Ante ustedes Todo el respaldo Para su desarrollo Y su potenciación Celebramos con ustedes Este glorioso Importante día Que es el día Del artesano Haciendo votos Por mantener Estos esfuerzos Conjuntos Por producir Con calidad Con exportar Con generar Puestos de trabajo Y por seguir Trabajando Con justicia Y equidad Jorge Glass Vicepresidente Constitucional De la República Del Ecuador Hoy Gracias A nuestras Políticas públicas En donde sabemos Lo que representa La fuerza laboral De los artesanos Y las artesanas De mi patria Se hicieron Transacciones Por casi 100 millones De dólares Para pequeños Productores Para los actores De la economía Popular y solidaria Que representan Esa fuerza laboral Que genera Tanto empleo Que genera Tantas oportunidades Y que están Más unidos Que nunca Porque saben Que hay un gobierno Que no solo Los reconoce Como actores Esenciales En todas las cadenas Productivas Sino Sino que también Los apoya Con políticas Públicas Claras Con políticas Públicas Que fomentan Más producción Y que estamos Comprometidos En que cada vez Sus emprendimientos Sean Sean más productivos Y vayan Por más Por mayor producción Con mayor calidad Eso significa Que vienen mejores días Significa Que ese apoyo Se traduce En mayor oportunidad Para ustedes Y hay que renovar Una vez más Ese compromiso Para con los artesanos Y artesanas De nuestra patria En este Su día clásico Artesanos De mi patria Vamos por más Todos juntos Vamos por más Para ustedes Muchas gracias Fuerza productiva El Ecuador Que nos llena de orgullo Es generalizado Ustedes conversan Con los trabajadores Con los pequeños comerciantes Con los empresarios Los industriales Ecuatorianos Que me invitan Permanentemente A recorrer Sus pequeñas Medianas Grandes Y operaciones No existe lugar Que yo haya visitado Donde dicen Mire vicepresidente Esto podemos hacerlo Por las políticas De fomentar lo nuestro Esto podemos hacerlo Habíamos sido pulverizados Por las evaluaciones De países vecinos Ustedes tomaron medidas Y ahora estamos aumentando Capacidad productiva Y recibe apoyo De la corporación financiera Nacional Esa fábrica De productos alimenticios Que se está construyendo En Robamba De más de 20 millones De dólares Una fábrica De cables Que pude visitar En la ciudad de Guayaquil Estoy por visitar Una siderúrgica En la ciudad de Milagro Todo el mundo sigue trabajando Los artesanos Dicen presente Y vamos a trabajar más A producir más Y están comprometidos Con esta revolución ciudadana Compañeros Dios le pague Seguiremos trabajando Con ustedes Y los que se quejan Con caras depresivas Pues bueno Qué pena Ni siquiera Recogen Ni siquiera recogen El pensamiento De sus agremiados Y lo voy a demostrar Más adelante Con la visita que hice A la Cámara de la Pequeña Industria De Pichincha Que está pronto A consolidarse Como una Cámara nacional De pequeña Y mediana Empresa Un saludo a Luis Quispe Nuevamente Gracias por la invitación A mí me han dado Una condecoración Por supuesto Siempre inmerecida Pero que la recibo Con mucho aprecio Y con mucho cariño Para con los artesanos De mi patria Vámonos al viernes 6 de noviembre Del 2015 Un día muy intenso De trabajo En la provincia De Santo Domingo De Los Áchilas Dos provincias Que nacieron Con la revolución ciudadana Santo Domingo De Los Áchilas Y la provincia De la península De Santa Elena Un aplauso Para esas queridas provincias Que nos han demostrado Que su provincialización Ese deseo De la organización De la organización Territorial Para ellos Ha sido exitoso Yo no creo que sea La solución A los problemas De los ecuatorianos Si no hubiéramos Hechos provincias De todo el país Pero en todos casos Ellos han enfrentado Un proceso De organización Muy acelerado De desarrollo Muy importante Ahí estamos Con Giovanni Benítez Nuestro dinámico Prefecto De la revolución ciudadana De Santo Domingo De Los Áchilas Recorriendo las calles De esta hermosa ciudad De Santo Domingo Una ciudad 100% Revolucionaria 8 años De provincialización De esta querida Provincia Participaron En un colegio Fue un desfile Cívico-militar Pacificaron Colegios Como el Eloy Alfaro Iberoamericano Villa Florida Distrito Metropolitano Santo Domingo De Los Colorados Estuvo presente Nuestra gobernadora Esta semana Se conmemoró El día De la no violencia Contra la mujer Hay muchas formas De violencia No solamente La doméstica También la exclusión La marginación La falta De equidad En género Cuanto ha cambiado La revolución ciudadana Tiene rostro De mujeres Como ejemplo Insisto Siempre menciono Nuestra querida Presidenta De la Asamblea Nacional Gabriela Riva Y dos vicepresidentes Rosana Alvarado Marcela Guiñaga Dinámicas Mujeres Que presiden Dirigen La Asamblea Nacional Legislativa Jóvenes Madres Liderezas Revolucionarias La equidad De género En la Asamblea Nacional Legislativa En nuestro bloque En el gabinete Las leyes Que hemos creado Para luchar Contra la violencia En contra de la mujer Para luchar Contra la exclusión Contra la marginación Aquí en el Ecuador Hasta hace pocos años De Ripley Había una esclavitud O cuasi esclavitud Legalizada Las trabajadoras Remuneradas Del hogar Que tenían derecho Solo a un salario Básico De 80 dólares No tenían derecho A la afiliación De la seguridad Social Una tarde libre Cada 15 días Eso es lo que decía La ley Nunca más Compañeros Primero los derechos De los ciudadanos Y primero los derechos De las mujeres Lo vamos a ver Más adelante La revolución ciudadana Tiene rostro de mujer De mujer trabajadora Estudiante Lidereza Ama de casa Empresaria Emprendedora Innovadora Estuvimos también En un evento En la provincia De Santo Domingo Con la inauguración Estos son ya Los últimos Infocentros Vamos a tener Alrededor de 900 Infocentros A nivel nacional Un mega infocentro En la ciudad De Santo Domingo Y 16 infocentros Especialmente En zonas rurales Principalmente Con los gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Aquí hemos hecho Un gran trabajo Ya hay más de 5 millones De visitas En los infocentros Comunitarios Gracias a la revolución Ciudadana Que nos permite Que más y más ciudadanos Con políticas especiales Puedan ser parte De la sociedad De la información Es decir Acceder a la información Ustedes entran al internet Y ya acceden a la información Pero eso no basta La sociedad De la información Con un proceso formativo Nos permite ser parte De la sociedad Del conocimiento Y estando inmersos En la sociedad Del conocimiento Con el mejoramiento De la educación básica De la educación universitaria Con esa cultura Emprendedora Con ese cambio De matriz productiva Transitar hacia La economía Del conocimiento No basta conocer Hay que aplicar Conocer y producir Y eso Una poderosa herramienta Es el acceso A las tecnologías De la información Y comunicación Me dicen que tenemos Aquí unos pequeños Bites De Fernando Aguavir Beneficiario De los infocentros De Giovanni Benítez Prefecto de la provincia De Santo Domingo Y del vicepresidente Jorge Glass Un saludo muy especial A jóvenes Que se acercaron A saludarme En este evento Y de manera muy especial A Miriam Amay Darwin Chancuzic A Gerson Flores Jefferson Ibarra Erika Narváez Eduardo Ortega Brian Pinargote Angelo Velázquez Ciudadanos Con discapacidad auditiva Jóvenes Con discapacidad auditiva Que se dieron cita Porque además de esto Hay tecnologías Que ya estamos aplicando En los infocentros Para entregar más herramientas A los ciudadanos Que tienen algún Nivel de discapacidad Estuvo presente Augusto Espín Ministro de Telecomunicaciones Se ha regalado Gerente General De la CNT Y estuvo Johanna Sedeño Nuestras asambleístas William Garzón Mary Verduga Johanna Sedeño También estuvo Nuestra viceprefecta De la provincia De Santo Domingo Sigo en la agenda De Santo Domingo Un recorrido Por una vía Que fue construida La vía San Jacinto Y la inauguración Y mejoramiento De la vía Son nueve kilómetros Que las tenemos En imágenes también Una vía Que ha sido ejecutada Son vías Que ya no son competencias Del gobierno central Pero un apoyo Del banco Del estado Un compromiso Del compañero presidente Rafael Correa Delgado Vean ustedes Parece una obra De una carretera De primer orden Que nos permite Aumentar conectividad En una provincia Que tiene una gran capacidad Productiva Que tiene una enorme Capacidad productiva Agrícola Y tuvimos Un importante Evento También En San Jacinto Con La presencia De Marta Rosero Alcaldesa Encargada De Santo Domingo De Los Sáchilas No estaba El alcalde titular Nuestros asambleístas Nuestra gobernadora Y por supuesto Giovanni Giovanni Benítez Ahí fuimos A un almuerzo Con la comunidad Todo esto En el mismo día Por la conmemoración De los ocho años De provincialización En el hotel En el hotel Saracay Para luego Pasar De forma Inmediata A la sesión Solente Ahí está Mariel Nuestra asambleísta De Maravilla Que estuvo presente También en Santo Domingo Andrea Maldonado Viceprefecta Ya estábamos ahí Como más de una hora Tarde Les pido disculpas La verdad Que Javier Aguavilla El gobernador Sáchila Un saludo Para todos Luego de esto Pasamos A la sesión Solente Por los ocho años De provincialización De Santo Domingo De Los Sáchilas Con una gran Asistencia De ciudadanos Y ciudadanas Por un compromiso De desarrollo Muy fuerte Qué rápido Que avanzamos Cuando hay esa Articulación Entre gobiernos Autónomos Descentralizados Y el gobierno Central Hablamos de cambio De matiz productiva Por supuesto Hay una estrategia Está el código Orgánico De la producción Hay ley De alianzas Público-privadas Toda una política Pública De desarrollar Cadenas productivas Y ir por agroindustria Hemos generado Creado Construido Reconstruido Carreteras Puertos Aeropuertos Conectividad Electricidad Telecomunicaciones Puentes Que unen al país Para generar Condiciones de productividad Pero la competencia De uso de suelo Es de los municipios Las competencias De fomento productivo Son de las prefecturas Y cuando tenemos Compañeros En los gobiernos Autónomos Descentralizados Que son de la revolución Ciudadana Lo hacemos mucho más rápido Giovanni tiene una nueva Empresa pública Que me he comprometido En visitar En breve Vamos a inaugurar Importantes obras También en Santo Domingo Y en el Carmen Un saludo a todos Los compañeros De el Carmen Y él está diseñando Una plataforma Logística Santo Domingo Es un corazón Logístico Para todos los ecuatorianos Donde hay Transbordo de productos Donde hay Centros de producción Agrícola Tienen Producción de cacao De café Ya están exportando Con la empresa Pública De Giovanni De la prefectura De Santo Domingo Están exportando Directamente Cacao Fino de aroma Con trazabilidad Con calidad Es decir Ya no hay Esa intermediación Que a veces Captura mucha renta Estamos luchando Contra eso Y estamos generando Más riqueza Para los Pequeños Agricultores Estuvimos Luego de la sesión Solende Fuimos a inaugurar Ojalá que tengamos Las tomas De los dos puentes Nuestro presidente De la república Uno de esos recorridos Por la patria Esa parte No debería mostrar Normalmente No aceptamos Ese tipo de placas Cuando llegamos Ya estaban ahí Mira ahí estamos Viendo el antiguo puente Por favor si tenemos Tomas Del puente Que había Bueno de hecho Está ahí Todavía está ahí Pero póngalo completo Ese puente Va a ser desmontado Ahí está el puente De la época De la partidocracia Donde las maderas Estaban rotas Los tensores Estaban rotos Puente sobre el río Toachi Que llevaba A la comunidad De Piso Tanti Y a todas las comunidades Que se encuentran Más arriba En donde Gracias a la revolución Nuestro presidente Una noche Pasaba por ahí La gente lo esperaba Al pie de la carretera Estaba en un recorrido De esos permanentes Que realiza Nuestro compañero presidente Y lo llevaron Ven a ver el puente Y él dijo Esto no puede ser Lo llamó a Giovanni Hubo respaldo Del banco del banco Del banco del estado Aquí tiene que ir Un puente De la revolución ciudadana Y tuve el privilegio De inaugurar ese puente Para la comunidad De Piso Tanti Felicitaciones a todos Los compañeros De Piso Tanti Y nuestro compromiso De seguir generando Desarrollo Nunca más puentes Que se llevaban vida Que no solo permitían Que camionetas pequeñas Crucen y descargadas Había que bajar Los productos Volverlos a cargar Al otro lado Del puente Eso nunca más Con la revolución ciudadana En horas de la noche Algo que no estaba previsto Ahí está la foto Del antiguo puente Ya debe haber sido Desmontado Para estas alturas Yo quería que lo dejen Para constancia Pero verdaderamente Las condiciones Representan un peligro Un niño puede cruzar Alguien puede pasarse Sin control Necesitaban los materiales Para reforzar Alguna otra cosa En la prefectura De Santo Domingo Y va a ser retirado Durante horas de la noche Ya estaba previsto Trasladarme A la ciudad de Guayaquil Para estar En el aniversario De la provincialización De la provincia De Guayas Mi provincia Pero Giovanni Me insistió Con mucho entusiasmo Que vaya A una feria artesanal Que había organizado Por las fiestas De la provincia Ahí tuvimos Contacto Con muchos Compañeros artesanos Habían también Algunos estandes Los proyectos hidroeléctricos Ustedes saben Que en esa provincia También se construye El proyecto Toachi Pilatón Los compañeros Sáchila Siempre recibiendo A su gobierno Al gobierno De nuestras nacionalidades Ancestrales Con mucho entusiasmo Con mucha alegría En la Expo Sáchila Hubo proyectos De emprendimiento Productos nacionales Artesanos La capacidad creativa Me acordaba Como utilizar El disco chino Me dijo Pruebe ahora No, tuve que ir A practicar a la casa Primero Porque ya me había olvidado Y no quería hacer Vergüenza pública No manejando bien El disco chino Se acuerdan En el programa Del Chavo del Ocho Que siempre todo el mundo Veía el capítulo Del Chavo del Ocho Y salía a comprar El disco chino Le llevé Le llevé uno A mis hijos Esos juegos Que a veces Se pierden En el tiempo En aras de esos Por reemplazados Por otro tipo De tecnologías Ese compañero Artesano Me dio una pluma Con una inscripción Que le hizo al vuelo Con mi nombre Me dio una para mi esposa Otra para mis hijos Siempre la gente Con un cariño Extraordinario En horas de la noche Nos trasladamos Para Guayaquil Sábado 7 de noviembre En la sesión Conmemorativa Por los 195 años De provincialización Del Guayas Mi provincia En donde Pude Tuve el privilegio De entregar Reconocimientos A María Phillips Empresaria De actividades Industriales A Cristel Matute Suplecana De la Facultad De Comunicación De la Universidad De Guayaquil Jorge León Rector del Colegio Técnico Agropecuario General Bernaza Y otras personas Que recibieron Condecoraciones Como Arturo Aguayo Empresario Agroproductor Gonzalo Freire Artista local Bolívar Moyano Maestro De literatura nacional Una conmemoración Un reconocimiento Al Colegio Técnico Nacional El Triunfo Al Club Rotario San Borondón Que estuvo presente Jimena Irala Obviamente Mónica Becerra Viceprefecta del Guayas José Ávila Secretario General De la Prefectura del Guayas Julio César Quiñones Nuestro gobernador En la provincia del Guayas Estuvo Gaby Riva de Neira Presidenta de la Asamblea Nacional Marcela Guinaga Guayasense Segunda Vicepresidenta De la Asamblea Nacional Entre otros Distinguidos invitados Adelante con un resumen De las palabras De la intervención De Jimena Irala Prefecto De la provincia del Guayas Y del Vicepresidente Jorge Guayas Jimmy Jairala Prefecto de la provincia del Guayas Ahora nuestro país está En el interesante debate De las enmiendas constitucionales Donde se discuten Temas de fondo Como el uso De las fuerzas armadas En la seguridad diaria La participación De más jóvenes En cargos De mayor importancia Este debate Nos hace crecer Como ciudadanos Y debemos analizarlo Con respeto Sin dejarnos Llevar Por falacias Y engaños Los políticos Sin alma Entienden Lo social Como un negocio Y al negocio Como un beneficio De la política Pero quisiera Recordarles A los que han hecho De la crítica Un oficio Que un gobierno Se nutre por encima De todo De la confianza De su pueblo Eso es lo que Lo robustece Y el gobierno Nacional Ha mantenido Una gran relación Con la prefectura Apoyando los proyectos De desarrollo Que hemos presentado Para mejorar La calidad de vida De ustedes Ciudadanos A quienes Nos debemos La dirección De productividad Y desarrollo Está liderando Ya El cambio De la matriz Productiva En la provincia Del Guayas Y que en las cadenas Productivas Priorizadas Lease turismo Cacao Camarón Banano Tilapia Y manejo De desechos Se han hecho Notables avances Se han desarrollado Varios módulos De capacitación Principalmente Sobre agricultura Orgánica Cultivo de tilapia Crianza de cerdos Coductos de producción Prácticas ambientales Que beneficiaron A cientos de personas Vinculadas a la agricultura Y a la ganadería No fuimos elegidos Para sacarle El cuerpo A las dificultades Y siempre Pero siempre El ser humano Será El centro De nuestros esfuerzos Jorge Glass Vicepresidente Constitucional De la República Del Ecuador Hoy Guayas Se eleva Altiva Como una de las provincias Que más Aporta Al desarrollo Productivo Y a la independencia Económica De nuestro Ecuador Aquí existe Una comunidad De emprendedores Y una comunidad De innovadores Entre enero del 2007 Y junio del 2015 Nuestro gobierno Invirtió En esta provincia Más de 5.600 millones De dólares Ahí se incluyen Los fondos Para obras De infraestructura Productiva Vialidad Energía Educación Salud Desarrollo Equidad 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 Y seguridad Ciudadana Un monto Sin precedentes Que es negado Por algunos Opositores Políticos Sea por odio O por intereses Creados Pero ellos Saben Que la verdad No puede ocultarse Y que la verdad Brota de forma Espontánea En las miles De obras Que ha creado Nuestro gobierno Para beneficio De todos Y de todas Los guayacenses Viva Nuestra querida Provincia Del Guayas Cada día Más altiva Cada día Más soberana Independiente Y cada día Más solidaria Felicitaciones A la provincia Del Guayas Me traslado El martes 10 de noviembre Del 2015 Con una entrevista En medios públicos La radio pública En la ciudad de Quito Un saludo Al compañero Orlando Pérez A todos los compañeros De la radio pública Hablamos sobre Cambio de matriz productiva Cambio de matriz energética Cambio de matriz Del pensamiento Como los atrasapueblos Viven llorando Nosotros seguimos Inaugurando obras Seguimos generando producción Seguimos trabajando Por la patria Con mucho entusiasmo Con mucha alegría De un Ecuador Que no para Que no se detiene Luego de esta entrevista Luego de esta entrevista Me trasladé Al hogar De Edwin Vallejo Hay ciudadanos Que me escriben Por redes sociales Y me invitan A conocer su casa Me invitan A conversar A conocer a su familia Normalmente A desayunar Y me emocionó mucho El mensaje de Edwin Que me venía pidiendo Insistentemente Que visite su casa Él es de la provincia De Carchi Su familia es de Carchi Pero llevan ya 17 años Viviendo en Quito Su sobrina Amelia Me pedía insistentemente Yo también colecciono Carritos de vitrina Estuvimos conversando De algunas cosas Además Él es un gestor Es un gerente De una cooperativa Cree mucho En la asociatividad En la acción colectiva En la unidad Para alcanzar objetivos Una hermosa carta Que me dio Amelia Su sobrina Además Amelia me decía Tiene que llevarme Al cambio de guardia Pero me dijo Como 10 veces Le digo Si mi amor Si te voy a llevar Ya estuve en un cambio De guardia Querida Amelia Desde niña Revolucionaria Con una visión Muy clara En su corta edad De lo que ella espera De su país Y lo que ella espera Hacer por su país Quiero saludar De forma especial A Viviana Laje Que es la novia De Edwin Vallejo A sus padres Norma Sánchez Segundo Vallejo Tiene el mensaje En Facebook Que me escribió Edwin El segundo mensaje Me complace Haber tenido La respuesta De mi mensaje Y crema Que para mi familia Será un placer Poder contar Con su presencia Me dieron un hornado Pastuso En el desayuno Espectacular Con jugo de mora Me parece Y hablamos De las cosas Que él cree Que estamos haciendo También También me Hizo referencia A las cosas Que él Su hermano También Que era un hombre Con una visión Política Muy estructurada Me decía Tienen que mejorar esto Una conversación Muy franca Y en el hogar De ellos Para mi es un privilegio Cuando me permite Ingresar a sus hogares Y lo seguiré haciendo Los invito a escribirme Por las redes sociales Para a lo largo Y ancho de la patria Buscar la oportunidad De poder tocar La puerta De sus casas Y conversar Un poco Acerca de la realidad Del país Muchas gracias Dios le pague Son revolucionarios Comprometidos Son ecuatorianos Que saben Que vamos Por mucho más Todavía Y que todo Depende de ellos Depende de todos nosotros En su conjunto Me traslado El miércoles 11 de noviembre Del 2015 En la plaza De San Francisco Con la feria De investigación Científica Ingenios Su clausura Y la premiación De los galardones Nacionales Yo comencé a recorrer Es impresionante Ver como hay jóvenes Primero Algunos están Ellos por ejemplo Son una pareja de esposos Ecuatorianos Y panameñas Que desarrollaron Me lo mostraron ya En los lunes innovadores Un producto que además Me decía Vicepresidente Es un portero Conectado por las redes Wi-Fi Que tiene cámara Que tiene mensajes Que tiene grabación De voz Uno configura Si uno deja El desafío Que enfrentamos todos Uno desafía Deja a los niños En la casa Ya los deja solos Padres y madres Trabajan Pero el portero Hasta contesta Cuando ve un rostro Que no es identificado Dice Y usted a quien busca Que necesita Y luego te puede mandar El teléfono El mensaje de voz Inclusive a tu teléfono celular Aquí la joven Priscila Bermeo De la UES De la ciudad de Guayaquil La Universidad de Espíritu Santo Me presentó Y además fue Fue premiada Yo le aclaraba Que yo no soy parte De Del comité de selección De premiación Pero Me estuve en su stand Y la pude Felicitar Y entregarla Con decoración A la que Se hizo merecedora Por su Diseño De bloques Utilizando Material petrio Madera Y otros elementos Que lo vamos a ver En el video A continuación Las palabras De El video primero De esta feria De investigación científica Y luego palabras De René Ramírez Y de Jorge Glass El 11 de noviembre Como parte de la feria De investigación científica Ingenios El vicepresidente Jorge Glass Encabezó la premiación A los 14 proyectos De investigación E innovación Que ganaron El concurso De galardones nacionales 2015 Organizado por el CNSID Además se premió A los 3 ganadores Del primer concurso Fotográfico Ingeniosos Que publicaron Sus fotos Sobre innovación En las redes sociales Durante un mes Cientos de jóvenes Innovadores De varias universidades Del país Pusieron a prueba Sus capacidades Y desarrollaron proyectos En las 13 categorías Del concurso En la feria El vicepresidente Glass Conoció la aplicación Con un teléfono móvil Para detectar La somnolencia De un conductor Y evitar accidentes Este software Utiliza visión artificial Prototipo Que fue desarrollado Por Mauricio Torres Además conoció El proyecto ganador De Priscila Bermeo Fabricación De ladrillos ecológicos A base de materiales residuales Para viviendas De interés social Tiene residuos de escombros Tiene bruto de madera Y cáscaras de cacao Es lo que se pretende Llegar con este producto Llegar a viviendas De interés social Nosotros estamos Utilizando Como una biomasa Para obtener energía A la azola Que la azola Es un helecho diminuto Al quemarse Es transformada Finalmente En energía eléctrica Energía renovable Sustituir antibióticos Por probióticos Para sacar Carne de cerdo De calidad Sin intervenciones químicas El reconocimiento Consiste en la exoneración Del examen de ingreso Al posgrado Eso les permite A los ganadores Tener becas Para estudios De cuarto nivel En las mejores universidades Del exterior Para una maestría ¿Y dónde vas a aplicar tú? A mí me gustaría A aplicar en la universidad En Inglaterra El único motor De transformación Es justamente No la acumulación De capital No la acumulación De recursos Sino justamente El tema Del desarrollo tecnológico El desarrollo cognitivo Todos son parte De este ecosistema De innovación Y estamos Suscitando Y creando Suscitando Más innovación Y creando Nuevas cosas Que resuelven Problemas Que generan Más producción Que garantizan El cuidado Del medio ambiente Y no nos podemos detener Hasta que la principal Fuente de riqueza Sea sostenido Por la economía Del conocimiento A las autoridades Felicitar por el trabajo Y dar el apoyo Total apoyo De mi parte Para que podamos Desarrollar el país Es increíble Como todos Ya se forman Desde la academia Con ese criterio De innovación Con esa visión Innovadora Yo recuerdo Que hasta hace Dos años Cuando recorría Sobre todo Centros de educación Superior Los que estaban En último año Le decían Vicepresidente Ayúdanos a buscar Un trabajo Eso pasaba Hasta hace dos años Créanme que ahora Cuando recorro Universidades O cuando recorro Este tipo de eventos Nadie me pide trabajo Dice Vicepresidente Déjenos innovar Porque queremos Capital semillas Para emprender Y ese es el gran desafío Felicitaciones a todos Los que fueron Condecorados Aquí se encuentra Rina Paso Que yo siempre la confundo Con una de las estudiantes Porque tiene pinta De teenager Mientras joven Y en América Subsecretaria Secretaria encargada De la Secretaría Nacional De Educación Superior Ciencia y Tecnología Puedes comentarnos Puedes comentarnos Algo del evento Los chicos Ya no van a tener Que dar ese examen Que se requiere Para poder aplicar En becas en el exterior Gente había de todo el país Yo vi gente de Riohamba Gente de Guayaquil Gente de Tulcán Había gente de todos lados Bienvenida Rina Gracias vicepresidente En realidad este es el tercer año Que hacemos el concurso De investigación universitaria Y cada año se vuelve Más exitoso Hace dos años Tuvimos apenas 200 concursantes En esta ocasión Hemos tenido el doble Es decir 400 La calidad de los proyectos Cada vez es mejor Y como usted acaba de señalar Cada vez los chicos Que están en las universidades Están más interesados En hacer investigación científica Desarrollo tecnológico E innovación Para el cambio De la matriz productiva Y para mejorar El buen Para mejorar Nuestras condiciones de vida Alcanzar el buen vivir Efectivamente El premio De los que ganan En cada una de las categorías Es una beca Es el extranjero Y este reconocimiento Honorífico Los proyectos Vienen de distintas ciudades Tenemos ganadores De la Universidad Estatal De Guayaquil Son 40 universidades Las que han sido convocadas Así es Son todas las universidades Convocadas Pero también los ganadores No se concentran Exclusivamente En las provincias De Quito, Guayaquil Como pasaba antes Sino que ahora Hay una diversificación Existen de distintas provincias Han ganado también De Machala Del Guayas De Pichincha De Alazuay Hay muchas provincias Que han sido galardonadas A través de los proyectos Que han presentado Los estudiantes universitarios Es un proceso exigente Dicho sea de paso Algunas categorías Fueron declaradas desiertas Así es Lastimosamente Algunos no En una categoría específica No se alcanzaron Los estándares de calidad Nosotros tenemos Un banco de evaluadores De alrededor De 300 personas Que está conformado Por investigadores científicos Todos con títulos De PHD Y ellos son los que evalúan Cada uno de los proyectos Y además En la feria La que usted asistió Se hace una evaluación Presencial y personalizada A cada uno de los proyectos Con esto garantizamos Que los chicos Los que ganen Sean los mejores proyectos Y además también En esas ferias Ponemos también a disposición El banco de ideas Que es también lo que usted Acaba de señalar El banco de ideas Permite que estos proyectos Que son de investigación Puedan pasar ya A constituirse en empresas De base tecnológica Que aporten a la transformación Del país Muchas gracias Rina Innovación Estamos construyendo El ecosistema De innovación Condiciones habilitantes Para que exista innovación Desde nuestras universidades Condiciones habilitantes Para producción Ya había hablado Y voy a hacer referencia Voy a hacer referencia A ello Más adelante Con mucha más fuerza Pero ya saben Pronto 16 millones de innovadores Y que pronto Gran parte De esos 16 millones De emprendedores Ecuatorianos Sean innovadores Ese es el gran desafío Para alcanzar La economía De conocimiento Y están los compañeros Del SPAM Que dice ahí Medio ambiente Muy bien Saludos ¿Cómo están? Pronto Les debo una visita No alcanzamos a recorrer Todos los rectoras Ya vamos a ir Listo Me traslado El sábado 14 de noviembre Me había comprometido Con Jimmy Jairala Desde hace Creo que dos años En ir a la cabalgata De integración Montuvia Montuvia ahora Con vez de entilabial Ustedes conocerán Y este año Tocó la cabalgata Un recorrido Hacia San Borondón Hacia la ciudad De San Borondón En donde Estuvieron Escuchen bien Más de 5.740 Participantes De la provincia De Maraví De Chimborazo De Guayas El Oro Y los Ríos Organizado por la dirección De turismo De la prefectura De Guayas En donde Mucha atención Una cabalgata De más de 5 kilómetros Que fue un hecho Muy emotivo Un saludo Muy especial A San Borondón Porque se formalizó La declaratoria De San Borondón Como capital Ecuestre Del Ecuador Y de Guayas Como destino Mundial De turismo Ecuestre 2016 Esto fue entregado Por un organismo Internacional Presidente El vino José Cererols Un saludo Para José Yo lo invité Al cambio de guardia Pero ya la agenda La tenía Complicada Para el siguiente día Lunes Esto fue un día Sábado Pero Él preside La organización Mundial De turismo Ecuestre Así que San Borondón Capital ecuestre Del Ecuador Y Guayas Destino turístico Para destino Mundial de turismo Ecuestre 2016 Un evento Muy emotivo Un saludo A todos los montuvios Estuvo presente Por supuesto Jiménez Airala Mónica Becerra Viceprefecta Alguien le iba Llevando el caballito Al inicio Marcela Guiñaga Segunda Vicepresidenta De la Asamblea Nacional Fernando Hernández Compañero Agricultor Alcalde subrogante De San Borondón Entre otras autoridades Estuvo Lorenz Olsen Querido amigo Presidente De la Asociación De Ganaderos Del Litoral Y de Galápagos Javier Avellán Director Del Comité De Integración Montuvia Estuvo Lían Álava Reina De la provincia De Guayas Del Empalme Estaba muy orgullosa De ser De ser Originaria Del Empalme Diego Solís Me dio Una hermosa Artisanía De Caligrafía Artística Elaborada En Goma Con mi nombre Muchas gracias Muchas gracias A todos Muchas gracias A Jimmy Por esa invitación Sábado 14 de noviembre Bueno Tuvimos un almuerzo Luego de la Cuarta Cabalgata De Integración Montuvia Del Ecuador Un jornado Espectacular Con mote Choclava Salsa Criollas Gaseosas Agua Etcétera 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 Un saludo Para todos Muchas gracias Domingo 15 de noviembre No paramos Estuvimos en los 455 años De fundación De San Juan De los Ríos De Tena Una hermosa ciudad Llena de cariño Llena de compromiso Por la revolución ciudadana O tuvimos importantes Actividades Empezando por el El desfile cívico Popular Por los 455 años De fundación De San Juan De los Dos Ríos De Tena Aquí yo tengo Un resentimiento Con el gobernador De la provincia Porque no me avisó Porque había tremendo Festival de rockora La noche que llegué Al Tena Y me quedé En la habitación Viendo televisión Y el día siguiente No, es que nos fuimos Al festival de la rockora ¿Por qué no me llevaste? No, que usted es rockero Bueno, yo disfruto De todo tipo de música El rockero Va más allá Hasta de los gustos musicales Es una forma de vida Probablemente Una subcultura Pero bueno Estuvimos en el desfile Cívico popular Recorriendo las calles De Tena Un desfile Muy bonito Lleno de cariño Lleno de entusiasmo Ahí están nuestras Fuerzas Armadas Los colegios que participaron Estuvo presente Campolías Rosales Gobernador Del Napa Estuvo Sergio Chacón Prefecto de la provincia Cleberron Alcalde de Tena Un querido amigo Su esposa Muchas gracias Por todas las atenciones Que recibimos Durante la noche Y día siguiente De festejos César Castro Querido amigo Alcalde de Santa Clara Javier Vinoez Alcalde de Quijos Rodrigo Caiza Alcalde de Carlos Julio Marcos González Secretario General Del Consorcio De Municipios Amazónicos Comaga Estuvo Germán Moya César Solos En los asambleístas Ramiro Aldaz Morán El comandante De la brigada 17 Pastaza Luego de este Desfile Cívico Militar Tuve el privilegio De representar Al compañero presidente Rafael Correa Delgado En la sesión solemne Por los 455 años De fundación Durante este evento Se entregó Un nuevo crédito Del Banco del Estado Por casi 3.7 Millones de dólares Para la construcción Del malecón de Tena Esto se une A las inversiones Que hemos hecho Un paso Un puente atirantado La intervención El parque Que ha realizado Ecorrae Ecuador Estratégico Una torre de observación Con un ascensor Panorámico Muy precioso Para la ciudad de Tena Y ahora esto se une Con este financiamiento Para el malecón De Tena Y esto se une Con lo más Quizás Lo más importante De todos Durante esta visita Lo vamos a ver Más adelante Inauguramos una planta De tratamiento De aguas servidas De las más modernas De la Amazonía Sudamericana No solamente De la Amazonía Ecuatoriana Construida con excedentes Petroleros Así se cuida Del medio ambiente Cuando yo iba Al parque De la isla En el Tena Un hermoso parque Que ahora está Más precioso Que nunca Con inversiones De Ecuador Estratégico El paso Atirantado Con la torre Observación Con asesor Panorámico De la Ecorrae Le preguntaba yo A los chicos Que jugaban Cerca del río Le digo ¿Se baña en el río? No, ya no se puede Bañar en el río Vicepresidente Está contaminado Nunca más Compañeros Ya veremos Más adelante Lo que es Tremenda planta Y la inversión Que realizamos En el Tena Vamos a pasar Unas Pocas palabras De Clever Rohn Alcalde del Tena Y de Jorge Glass Vicepresidente de la República Donde esta sesión solemne Durante la sesión solemne Clever Rohn Alcalde de Tena Y quiero aprovechar En esta sesión solemne Para hacer ya La entrega oficial De estas Legalizaciones De tierras Que el gobierno Hoy tiene la voluntad Y el empeño De ir cumpliendo De este trabajo Compartido De este empeño Para más de 200 familias Señor Vicepresidente Que han estado esperando Día a día La voluntad De que podamos Hacer La entrega De estas escrituras El señor Vicepresidente Inaugurará De manera oficial Las plantas Las plantas De tratamiento Para nuestra ciudad Estamos garantizando La salud La vida El desarrollo De nuestros pueblos De nuestros habitantes De nuestros moradores Que están En las orillas De nuestros ríos Pero somos Pero somos Consecuentes Y solidarios Ante la situación Política Económica Y difícil Que vive El país Entendemos Que esta Rebaja Del pretorio Ahora Nos conmina A ser austeros A saber A ahorrar Pero como ha manifestado Siempre Nuestro mandatario Nuestro presidente Jamás Perdamos La esperanza Jorge Clás Vicepresidente Constitucional De la República Del Ecuador Muy pronto La provincia El Napo Y el Tena Tendrán Un nuevo Atractivo Turístico Que ustedes no lo crean La espectacular Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair Debió llegar La revolución Ciudadana Liderada por el Compañero presidente Rafael Correa Delgado A la cabeza Para construir Esta obra Que cambiará Para siempre Nuestra matriz Energética Y nuestra economía Y la economía La economía De la provincia De Napo La economía Del Cantón Teno Ustedes saben Que por ley Ahora El 30% De los excedentes De los proyectos Hidroeléctricos Se quedan Para desarrollo Local Así que Coca Codo Sinclair Va a generar Energía Ahorro Y recursos Para esta Hermosa provincia Y este hermoso Cantón Hemos invertido En la Amazonía Más de 600 millones De dólares La empresa Pública Ecuador Estratégico Ha invertido En total Más de 600 millones De dólares En 865 Proyectos Solamente En la región Amazónica Y en la provincia De Napo Con una inversión De 94 millones De 94 millones De dólares Tiene en sus manos La ejecución De 126 obras De saneamiento Ambiental Educación Vialidad Turismo Producción Electrificación Telecomunicaciones Y desarrollo Y urbano Y urbano De esas 126 Sobras En Napo 93 Están en el Cantón Tena Con una inversión De 79 millones De dólares Esa es una muestra De lo que ha ocurrido Durante nuestro gobierno A pesar De que el precio Del petróleo Bajó a la mitad Por decisión De nuestro compañero Presidente Rafael Correa Delgado El presupuesto De este año No tuvo Variación Alguna Y seguimos Considerando La asignación Presupuestaria Con un barril De petróleo De 79 dólares Cuando ustedes Saben Que estamos Por debajo De los 40 dólares Precisamente Para que los municipios No absorban Ese impacto De ese choque Externo Seguiremos Trabajando Por la equidad De la justicia Para nuestros pueblos Y nacionalidades Ancestrales Como siempre Tuvo que ser Un saludo Un saludo Para Atena El Banco del Estado Ha financiado Atena Más de 53 millones De dólares De los cuales 35.8 millones De dólares Han sido No reembolsables Es decir Aporte de la revolución Ciudadana Al desarrollo De Atena Quiero pasar Rápidamente Al siguiente evento Durante mi visita A este hermoso Cantón El proyecto De mejoramiento Y ampliación De sistemas De alcantarillado Sanitario Y pluvial Y la entrega De los equipos De bombeo Y plantas De tratamientos De aguas Residuables Aquí hay un gran ejemplo De cómo se cuida El medio ambiente Ya van a ver Las aguas Putrefactas Que se iban A los ríos Directamente A los ríos En la ciudad De Atena Con excedentes Petroleros Aprovechando La riqueza De nuestros recursos Naturales No renovables Cuidamos Cuidamos El medio ambiente La principal fuente De contaminación En el Ecuador No es Ni de lejos Ni el petróleo Peor Minerales Metálicos Es la contaminación Por actividades Humanas De las aguas De nuestros ríos En esta planta Que pudo haber sido Instalada O debió haber sido Instalada En 5 hectáreas Con la mejor tecnología En media hectárea De las más modernas De toda la región Amazónica De Sudamérica Con excedentes Petroleros Apoyo del Banco Del Estado Financiamiento Del Banco Del Estado Con fondos No reembolsables Que vienen Del petróleo Estuvimos En esta Histórica Inauguración Para el TN Ya van a ver Cómo entra el agua Que antes iba a los ríos Y cómo sale De la planta De tratamiento Adelante con el video Agua limpia Regresa a la naturaleza El 15 de noviembre La ciudad de Tena Dio un giro importante Para fomentar El buen vivir De sus ciudadanos Y visitantes Cuando el vicepresidente Jorge Glass Inauguró El nuevo sistema Del cantarillero Fluvial Y sanitario Que incluye Dos plantas De tratamiento De aguas residuales Durante décadas Las aguas de los ríos Tena Y Pano Aumentaban su nivel De toxicidad Convirtiéndose En una bomba De tiempo sanitaria Fue entonces Cuando este proyecto Fue impulsado Por Jorge Glass Al ser ministro Coordinador De sectores estratégicos La planta De tratamiento Automatizada Es de las más Modernas De Latinoamérica Cuenta con Un sofisticado Sistema De membranas De bioreacción Que permiten Procesar 50 litros Por segundo En media hectárea De superficie Los sistemas Convencionales Lo hacen En 5 hectáreas Esta alta Tecnología Devuelve agua Purificada Al río En tan solo 4 horas Tras el moderno Proceso de filtrado Se obtiene Este sorprendente Resultado Agua purificada Al 98% Líquido transparente Que es devuelto Al río Tena Regando Regando los campos Y mejorando Las condiciones Sanitarias De la zona Es un gran Proyecto Este que tenemos Aquí Ya que disminuye Bastante La contaminación Ambiental A nuestros niños A nuestra familia Va a mejorar Muchísima El tema De la salud El aire limpio El aire No está contaminado No hay Buya Son solamente Beneficios El Estado Ha ayudado Muchísimo A todos los gobiernos Nosotros lo que queremos Es recuperar El medio ambiente Y eso es una obra Muy emblemática Y es una ayuda Bastante grande Que le da el gobierno Al municipio Este proyecto integral Beneficia A 34 mil 190 habitantes Y tuvo una inversión Del gobierno A través de un crédito Del Banco del Estado De 26.1 millones De dólares De los cuales 23.4 millones Son no reembolsables Con este proyecto La zona urbana De la ciudad De Tena Alcanzará una cobertura Del 90% Tanto en alcantaridado Sanitario Y pluvial Como la obra Más importante Recibida Por parte Del gobierno nacional Hacia nuestra querida ciudad Podemos ahora Disfrutar De nuestros ríos En el Pano Y en el Tena Como los ríos Que nos han brindado Siempre La convocatoria A una convivencia familiar ¿Con qué construimos Esta planta De tratamiento De aguas servidas Y con qué tendimos Las redes de alcantaridado Pluvial y sanitario En la ciudad Con los recursos Del petróleo Eso es cuidar El medio ambiente De verdad Aprovechar la riqueza Que es de todos ustedes De todos los ecuatorianos Para todos los ecuatorianos Pero primero Para los amazónicos Y convertirla En proyectos Como este El ecuatoriano Ya cambió Sabe Que no puede haber Desarrollo Sin servicios básicos Sin tratamiento De aguas servidas El buen vivir Para todos los ecuatorianos Y esta planta Es un gran ejemplo Felicitaciones Atena Toda esa agua putrefacta Se lleva directamente A los ríos Con recursos Del petróleo Purificamos el agua Las aguas servidas Del Tena Y ahora tenemos Agua limpia En nuestros ríos No solamente Para actividades recreativas Si no es agua Era utilizada Para riego Aguas abajo En los ríos De Tena Así que eso es una obra De la revolución ciudadana La mejor tecnología Para todos los ecuatorianos Los mejores servicios Pero hay que decirlo Con mucha fuerza Primero para los amazónicos En la época De la partidocracia En la Amazonía Se tiraban los motores viejos Para generar electricidad Que se retiraban De las grandes ciudades Nunca más Ahora en la Amazonía Ecuatoriana Está en la mayoría De las hidroeléctricas Que también van a generar Excedentes Para desarrollo local Esto es la revolución Felicitaciones Una vez más Atena Muchas gracias A su alcalde Por ese gentil Recibimiento Luego de eso Me traslado Al martes 17 Y miércoles 18 de noviembre Donde me trasladé A esa hermosa ciudad A la ciudad De Loja Empezamos nuestras actividades El martes 17 de noviembre Inaugurando El paso lateral O la vía de integración Y vía de integración Interbarrial En la ciudad De Loja Una inversión Del gobierno nacional De casi 38 millones De dólares 15.5 kilómetros De longitud Que beneficia No solamente a Loja Sino al Ecuador Etero Ahí ya El alcalde de Loja Querido amigo José Bolívar Chato Castillo Está planificando Un puerto seco Un centro de intercambio Comercial Para armonizar Un desarrollo Logístico Y ya está planificando Al lado de un parque Agroindustrial Que él tiene La aspiración De presentarlo Como una zona De innovación Yo he sido muy claro Hay que ver si esto Califica para ello Pero en todo caso La visión El uso Lo que hacía hace un instante No es posible Trabajar de forma aislada Hay que hacerlo Todos Comunidad Vinicio hizo Mucha referencia A ello En la presentación Que hizo De la ley De alianzas Público-Privadas Días atrás Harmonizado Con el desarrollo Local Las políticas De fomento Productivo De gobiernos Autónomos Descentralizados Los uso Del suelo Municipios Fomento Productivo A prefecturas Las políticas Del gobierno Nacional Las políticas De estado Que están Consagradas En nuestras leyes Nos permiten Suscitar Más desarrollo Esta vía Muy importante Para todos los Anos Y para el Ecuador Entero Representa Más desarrollo Y cuando hay Alcaldes Visionarios Como el Chate Castillo Representan Ya ejes De producción Me decía Esta es una vía De integración Interbarrial Le digo No Chate Por supuesto Que integra A los barrios Que es un paso Lateral Para Loja Pero este es un nuevo Eje logístico De producción Para Tucantón Y para la provincia Y eso es una gran noticia Para todos Los lojanos Felicitaciones Nos estuvo Acompañando Paola Pavón Secretaria Nacional De la Política Subrogante Walter Solís Ministro de Transporte Y Obras Públicas Boris Córdoba Viceministro Saludo muy especial Tienen una foto Con los compañeros Trabajadores De esta importante Obra Joan Uchoaire Lo conozco Porque él hace Un chancho De la Barbosa Espectacular En Loja No me llevó Una tarrina Le tuve que reclamar Joan Artís Nuestra joven gobernadora Y por supuesto Bolívar Castillo Alcalde De la ciudad De Loja En horas de la noche Nos trasladamos A la plaza De San Sebastián Para asistir Como invitado A la coreografía Sinfónica De la libertad Noche de música Y de luces Un festejo Por la ciudad En donde estuvo El ballet nacional A cargo de Rosario De Besos Salvador Bustamante Estuvo a cargo Del ensamblaje Del conservatorio superior El concierto Todas las voces Con artistas internacionales El querido Piero Víctor Heredia León Gieco Estuvo también El fiscal general De la nación Joan Artís Gobernadora El alcalde El alcalde De Loja Walter Solís Ministro de transporte Y obras públicas Luego de inaugurar Ese imponente Paso lateral Estuvimos En En esta noche De música De alegría De festejo Por La querida Loja Me paso Al miércoles 18 de noviembre Al día siguiente De 7 a 8 de la mañana Una muy interesante Entrevista Sobre temas De coyuntura Nacional Provincial Y municipal Y local De la ciudad De Loja En donde me entrevistó Johnny León De la radio Municipal Estábamos inaugurando Ese era el primer día Que el canal Público de televisión Del municipio De Loja Abría su señal Al aire Fue un enorme privilegio Ser parte De la apertura De la señal La inauguración Del canal Y con la primera entrevista También estuvo Patricio Cueva Presentador De noticias De V Televisión Nuestro saludo A doña Petronila Valdivieso Querida amiga Que es una de las Directivas De este canal De Loja Para acto seguido Trasladarnos Al desfile De la fuerza pública Fuerzas armadas Policía nacional Y policía municipal Desde las 9 y 30 De la mañana En la ciudad De Loja Un emotivo Desfile Un justo homenaje A la ciudad De Loja Un justo homenaje A todos los ciudadanos De Loja Los que han nacido En esa hermosa tierra O los que han sido Acogidos por ella Que alegría De los ciudadanos Y ciudadanas Cuando tuve el privilegio De desfilar Por sus calles Como acto inicial Al desfile De la fuerza pública En honor A la ciudad Luego nos trasladamos El miércoles Bueno, el mismo día Miércoles A las 12 del día A la sesión solemne Por los 195 años De independencia Del hermoso Cantón De Loja Se condecoró Bajo la nominación Manuel Carrión Pizarro A Lola Samaniego Y Drobo Como mejor ciudadana Por su trabajo Comunitario Y social Entre otras Distinguidas Personas Que fueron sujetas De reconocimiento Estuvo por supuesto El alcalde La gobernadora El ministro de transporte Y obras públicas Miriam González Asambleísta Verónica Arias Asambleísta Por Loja Francisco Quesada Vicealcalde Concejales Las reinas De la ciudad Y demás Autoridades Civiles Militares Y eclesiásticas Tenemos unas pocas palabras De José Bolívar Castillo De José Bolívar Castillo Alcalde de Loja Y de Jorge Glass Vicepresidente De la República Bolívar Castillo Alcalde de Loja Debo Alentar al pueblo Lojano Por arriba De las voces De quienes quisieran Decir Que nada Se está haciendo Que si Hemos alcanzado Logros enormes En una acción Conjunta Del gobierno local Con el gobierno nacional Tengo que destacar Esta meta Tan ansiada Tan tergiversada Tan denigrada Pero tan fundamental Para Loja Como era La conclusión Del plan maestro De agua potable Abandonado Por 10 años De igual manera Otra obra De fundamental importancia Que también Hemos logrado Gracias al aporte Del gobierno nacional Es la vía De integración barrial O paso lateral De Loja Tengo que decirlo Ha sido concluida Gracias al respaldo Del gobierno nacional Respaldo No solo económico Sino político Vamos a inaugurar Un gran infocentro Un infocentro De los mayores Que se dan En el país Que está Junto a la puerta De la ciudad Y que se va a articular Con la bolsa global De trabajo Y emprendimiento Y con los infocentros Parroquiales Y barriales Precisamente En el campo De la intermediación Laboral Que es de suma importancia Porque la única Política social Que tiene sentido No es darle Pan al que no tiene Ni darle mochila O zapatos Al que carece De sus bienes Sino buscar Sino buscar Sistemáticamente La incorporación De todos A la actividad Productiva Y solo a través De la actividad Productiva A la superación De sus necesidades Jorge Glass Vicepresidente Constitucional De la República Del Ecuador Hemos demostrado Hasta la sociedad Que nuestro gobierno No le interesa Tener la plata Debajo del colchón Lo que califica Nuestro compañero Presidente Como Alcanzar La estabilidad De la miseria Ser miserablemente Estable Sin hospitales Sin escuelas Sin uniformes Para nuestros chicos Sin becas estudiantiles Sin hidroeléctricas Si es muy fácil Cuadrar las cuentas Para la oposición Solo tienen que borrarle A la gente Le borramos A las personas Le borramos A los estudiantes Le borramos A los ciudadanos Que acuden A nuestros centros De salud Borramos los libros Las becas Las hidroeléctricas Y les sobra plata Es facilito Cuadrar las cuentas Para los neoliberales Solo hay que borrar A las personas En nuestro gobierno No Primero la gente Primero los ciudadanos Primero las ciudadanas Primero los niños Y niñas Los estudiantes Las becas Energía para el desarrollo Trabajamos para 16 millones De compatriotas Nunca lo duden Compañeros y compañeras No hay mejor ahorro Que una buena inversión Invertimos en la provincia Casi 600 millones de dólares A través del Ministerio De Transporte y Obras Públicas De esa suma 38 millones de dólares Se han invertido No se han gastado Se han invertido En la vía De la integración Interbarrial En el paso lateral De la ciudad 45 millones En la vía Veracruz-Riopindo También invertimos En el hospital Isidroallora En el sistema Eco-911 Como ya Mencioné anteriormente En el parque Eólico Villonaco En las unidades De la policía comunitaria A esto debemos sumar Desde el año 2009 91 millones de dólares En bonos De desarrollo humano Nuestras inversiones En universidades Nuevas universidades El eco-911 No son obras que le sirven A este gobierno Ni a los que vendrán Le sirven a los ciudadanos Y a las ciudadanas Son obras para ustedes Para sus hijos Y para sus nietos Son obras de este nuevo Ecuador Que ya cambió Y que nunca regresará al pasado Ahí quedarán para siempre Y no podrán ocultarla Son obras De esta revolución Para los ciudadanos Y las ciudadanas Así pensamos nosotros Con visión de futuro Construyendo un presente Con mucha fuerza Y entusiasmo Por un Ecuador Que ya cambió Pero que va por mucho más ¡Que viva Aloha! ¡Que viva! ¡Nuestra revolución ciudadana Que es de todas y de todas! ¡Que viva el Ecuador! Muchas gracias Ahí el chato hacía referencia No sé por qué No me lo han puesto En el informe Yo asistí A la inauguración De una planta de agua Aparte del plan maestro Que De una planta de agua Que en global Representa una inversión De 50 millones de dólares Me explicaba el alcalde de Aloha No sé si tienen imágenes De apoyo de eso No sé por qué No lo han colocado Que recibió un crédito final Del Banco del Estado Me parece que De los 11 millones Que se invirtieron Para finalizar la obra La mitad fue financiada Por el Banco del Estado Esta es una obra Que había iniciado El Chato Castillo Como alcalde En una En una gestión anterior Y que Futuros gobiernos locales Cuando hay eso es lo que pasa Cuando hay falta de continuidad De la planificación Cuando hay distintas visiones Esta obra había quedado Abandonada En el peor de los mundos La ciudad de Aloha Sin agua Con racionamientos Una planta A medio hacer Que por alguna situación Que desconozco No había sido Concluida El alcalde Regresa al municipio Recibe apoyo Del Banco del Estado Y yo pude constatar Que estaba procesando 400 litros Por segundo De agua Y ahora no hay problemas De abastecimiento Y créanme que Hay prensa Que no debería ser Llamada Llamada como tal ¿Verdad? Este Pusieron un titular Que decía Nunca más habrá cortes de agua Bueno el sistema Agua potable Es un rompecabezas Pues si se rompe una tubería En la calle Habrá que repararla Pero no va a haber Falta de agua Por déficit de procesamiento De agua potable En una planta Porque yo la vi en operación Es como que dijéramos Que por tener las hidroeléctricas Se acabaron los cortes En los barrios No hay que mejorar La redistribución Se puede ir un fusible Se puede ir una vela Como dicen los compañeros Los compañeros eléctricos Y hay que repararlo Pero así como Negaban la operación De la planta Hubieron periodistas Que negaban La inauguración Del paso lateral ¿Cómo pueden ocultar Un paso lateral Que es prácticamente Una pequeña carretera? ¿Cuántos carriles Tenía Walter? Cuatro carriles Con luminarias LED Casi todas de concreto Un pequeño tramo Por deslizamiento Tuvo que dejarse En asfalto Que une todos los barrios Con una obra De más de 38 Casi 38 millones de dólares 37 y algo millones de dólares Pero es que algunos periodistas La negaban Cuando crucen por esa carretera Así sean Periodistas de la oposición La ciudadanía Les hará ver Su falta de objetividad Y ellos también Disfrutarán De las obras De la revolución ciudadana Como se disfrutan De la energía De nuestras hidroeléctricas Como se benefician De los programas de salud Y de la educación Que son para todos Así sean opositores Compañeros No pueden negar La obra de la revolución ciudadana Luego estuvimos En un almuerzo Organizado Por el Chato Castillo En el restaurante Pucará De Poducarpos En la ciudad de Loja El Chato me contaba Esa es la antigua planta De procesamiento de agua Me dieron una selección Me dieron una selección De distintos tipos De repes Espectacular Por supuesto Horchata Gallina Cullada Costillas de cerdo Entre otras Entre otras cosas Y Luego nos fuimos A la inauguración De un mega infocentro Y siete infocentros Esto siempre lo hacemos Articulado Con los gobiernos Autónomos Descentralizados El local Por ejemplo Lo pone el municipio De Loja La CNT Pone el facilitador Comunitario Ponemos la infraestructura El municipio paga Los servicios básicos Seguridad Paga Agua potable Energía eléctrica Ahí está una comadre Que me invitó A visitar el santuario De la Virgen del Cisne Quedo comprometido Quedo comprometido En ir Los infocentros Que se entregaron Son para el Rosario San Sebastián Nueva Fátima Sosoranga Tacamoros El Valle Gualel Y el mega infocentro De Loja A esto se añaden 50 infocentros Que ya hemos entregado Anteriormente En la provincia Con una inversión Que supera los 2 millones De dólares Ya en el país Hay instalados 782 Infocentros Lo cual es una gran noticia Para los ciudadanos Y ciudadanas Que hay personas De toda edad Ustedes ven Niños que están Haciendo tareas Señora Que estaba Esa señora Ya adulta mayor Que estaba buscando Información Acerca de su comunidad Otros jóvenes Estaban sacando Información productiva Técnicas de Aumento de producción Yo recuerdo Que cuando visito Infocentros Por ejemplo Aquí en Manaví O Infocentros En Esmeralda Los compañeros Pecadores artesanales Que están buscando Cuál es el precio Internacional De la pesca En Manaví También he visto Cómo en los infocentros Comunitarios Se acercan Compañeros productores De cacao De café Viendo cómo está El precio internacional Esto es una herramienta Poderosísima Para suscitar No solamente Conocimiento Acceso a la sociedad De la información Sino también Generar mayor Acceso a Tecnología Y a mercados Son herramientas Muy poderosas Me paso Al jueves 19 de noviembre Un evento Muy importante Para nosotros Fui invitado A la inauguración Del edificio remodelado De jurisprudencia De la Universidad De Guayaquil Querida universidad Para todos los guayaquileños Para todos los ecuatorianos A mí me llenó Mucho entusiasmo La alegría De los estudiantes El compromiso De sus autoridades El decano El rector De la comisión Interventora Todos saben Que la universidad De Guayaquil En años anteriores Era Lamentablemente Tengo que decirlo Se suscitaban Hechos de violencia Ataques Contra ciudadanos Destrucción De propiedad Privada Y yo veía estudiantes Que tenían Letreritos Que decían Vamos por la acreditación La acreditación Que permite evaluar A la universidad Sus carreras Su pensum Académico La forma En que En que Se imparten las clases La infraestructura También compañeros Yo vi las fotos Del pasado Las fotos del pasado De ese edificio Todo con rejas Porque Se robaban las cosas O querían entrarse Por las ventanas Nunca más compañeros Excelencia Yo felicito A las autoridades Felicito A la Cenecit Felicito a los estudiantes Que estaban con un letero Viva la acreditación O sea Con qué entusiasmo Buscando la excelencia Primero Hay que huir De la mediocridad Segundo Buscar la excelencia Y por sobre todo Nunca más La violencia En la universidad De Guayaquil Compañeros y compañeras Adelante Con este video Con la intervención De René Ramírez Y de Jorge Glass Vicepresidente De la República René Ramírez Secretario Nacional Cenecit Y esto que estamos Presenciando Este momento Es quizás Un Es emblemático Es simbólico La universidad De Guayaquil Se fundó Con la facultad De derecho Y este momento Estamos entregando Una facultad Remodelada Porque estamos Refundando La universidad De Guayaquil Realmente La universidad De Guayaquil Es otra A partir De los cambios Que estamos viviendo Siempre van a existir Grupos que quieren Regresar al pasado Nosotros Tenemos que tener Cero tolerancia A la violencia Cero tolerancia A la violencia Estimados amigos Las balas De la revolución Ciudadana Son las ideas Son los pensamientos Son los libros Es la generación De nuevo conocimiento Es la generación De innovación La universidad Ecuatoriana Es otra Ha cambiado A una velocidad Vertiginosa Suelo señalar Que ya los cambios No son únicamente Inerciales Lineales Sino exponenciales Es decir Cada vez crecen A mayor velocidad Los cambios Que se producen En todo el sistema La transformación De una democracia Radical De un nuevo Orden social Mucho más justo Más equitativo Está en la educación La ciencia La tecnología Y la innovación Y todo esto Siempre con excelencia Siempre con calidad Jorge Glass Vicepresidente Constitucional De la República Del Ecuador Nuestro compromiso Es con la excelencia Con la innovación Rechazar la violencia Nunca más En nuestra querida Universidad Orgullo Guayaquileño Tradición guayaquileña Tradición guayaquileña Historia guayaquileña Que acoge estudiantes De toda la patria Ahora con gratuidad Garantizada Vamos a seguir Respaldando La Universidad De Guayaquil Para generar Mejor infraestructura Que son importantes Mejores condiciones De estudio Soberanía intelectual Esa es la verdadera Independencia O la definitiva Independencia Lo que representa Ser Generadores De conocimiento Y de talento Humano Generadores De conocimiento De excelencia Queridos jóvenes Ahora lo que hay Son políticas Públicas Políticas públicas Que garantizan La gratuidad La excelencia La innovación En beneficio De toda la sociedad Ecuatoriana Felicitaciones Estudiantes Felicitaciones Cuerpo docente Y cuerpo administrativo Felicitaciones A todas las autoridades Muchas gracias Aquí mi amiga Liz Se me acaba de pasar Dulces de calceta Porque ya a esta hora Ya la leona llega Te quedaste Susana Porque no me has traído Dulces de chones Ah los tiene ahí en el carro Mientras pasen los videos Me los como Los efectivos de calceta No esos comentarios No hago Que después no me dejan Entrar en chones Las cascarudas No me dejan entrar Qué pena Qué pena Ah los de Rocafuerte Deliciosos también Qué pena Que no haya incluido Las palabras Del señor rector Subrogante Roberto Casís Y del doctor Víctor Granados Decano de la facultad Estuvo también Alfredo Ruiz Presidente de la corte Constitucional Es decano también De la facultad De jurisprudencia Cuando Hablaron de soberanía Intelectual Creo que fue el rector Yo lo reconocí Expresamente Y un mensaje muy claro Del decano de la facultad También El doctor Ruiz Rechazando cualquier Forma de violencia En la universidad Esto es muy importante Yo felicito La universidad de Guayaquil Esa universidad tan querida Por todos los guayaquileños Y por todos Y por todos los ecuatorianos Un saludo también A Jorge Calil Ex presidente De la comisión interventora Estuvo también Natalia Cárdenas Se ha puesto un sistema Del eco 9-11 Dentro de la universidad Por pedido de sus autoridades Así que fue muy Estuve muy contento Muy contento De ser parte De ese importante Evento Luego de esto Nos trasladamos A un evento Muy emotivo Nos fuimos a Federador En donde Se daba Cita A un encuentro Con miles De compañeros Y de compañeras Muchas más Compañeras Que compañeros Del encuentro Constitutivo De la red nacional De educadoras De desarrollo Infantil Integral Lideradas por El ministerio De inclusión Social Aquí ha habido Bienvenidos Ahí está Red de educadoras De Manaví Dice gracias Presidente Rafael Correa Por priorizar El desarrollo Infantil Como una política De estado Se han invertido Más de 230 Millones De dólares Oigan Me demoré 40 minutos En llegar A la tarima Impresionante Muchas gracias Un abrazo A todas las compañeras Principalmente A los compañeros Se han invertido Más de 230 Millones De dólares En programas Para la educación Inicial Unidades de atención 5.903 Octubre De este año 311 mil Niñas y niños Beneficiados 5.800 Educadoras Participan Del proceso Conformando Esta red Que es un Proceso Un proyecto Un programa Liderado por El ministerio De inclusión Social Como siempre Pedí que me pongan No hay palabras De intervención Si hay Pónganme Las palabras Que dimos Durante el evento Y luego le vamos a dar La palabra A nuestra compañera Betty Tola Ministra De inclusión Social Jorge Glass Vicepresidente Constitucional De la República Del Ecuador Los compañeros De Manaví Por ahí estaban Los de Esmeralda Vi gente De Pichincha Gente De Loro La gente De Santa Elena San Lorenzo Tierra linda El desarrollo Es radicalmente Distinto Y obedece Aspectos técnicos Y decisiones Políticas Por supuesto Ese es el país Que estamos dejando Atrás Para ellos Esto es un gasto La sonrisa De ustedes La alegría De ustedes Demuestra Que esto lo hacemos Con convicción Con amor De patria Con amor A nuestra revolución Con amor A los más pequeñitos Sabiendo que estamos Construyendo Presente Y futuro Nuestra ministra Betty Tola Dinámica Ministra De Inclusión Social Si nos puedes Contar un poco Más de este Maravilloso Programa Que teníamos Antes Que tenemos Ahora Y mira El empoderamiento Ciudadano Por parte De estos compañeros Y compañeras De la red Bienvenida Buenos días Vicepresidente Y un saludo A todos los ciudadanos Y ciudadanas Realmente Si uno pudiera decir En donde se expresan Los cambios Que ha hecho La revolución ciudadana Con toda seguridad Lo diremos Que es En la atención A los más chiquitos A los niños De 0 a 3 años Y quizás Eso se expresa Cuando el presidente En el año 2012 Tomó la decisión De declarar Como política prioritaria Las políticas De desarrollo infantil Y esto nos ha permitido Compañero vicepresidente Que al momento Estemos atendiendo A 320 mil niños Y niñas De 0 a 3 años En todo el país Pero también Ha significado Diría yo Algo que para nosotros Es sumamente importante Que es movilizar A la sociedad Movilizar a los padres Y las madres Porque realmente El programa De desarrollo infantil Toca el corazón De los papás De las mamás Por tanto Toca el corazón De la sociedad Y ahí Han jugado Un papel fundamental Y son un papel Un pilar fundamental De las políticas De desarrollo infantil Las educadoras Y si uno hace Una mirada al pasado Lo que teníamos Era madres comunitarias Yo siempre insisto Y digo que ellas Hacían su mejor esfuerzo Pero no tenían Un salario digno No tenían acceso A seguridad social Menos aún A procesos sostenidos De capacitación Y ahí reside Uno de los cambios Más importantes De nuestra política De desarrollo infantil Hoy tenemos Y hemos avanzado En una apuesta Fundamental De la calidad Y la calidad Indiscutiblemente Está vinculada A tener un equipo De educadoras Y educadores Que tienen acceso A formación permanente A través de capacitación Y actualización Profesional Conjuntamente Con Senacid Se implementó Desde hace dos años Ya La tecnología En desarrollo infantil Que nos permite Contar cada vez más Con profesionales En este campo Pero también Hemos asegurado Que nuestro equipo Tenga un salario digno Tenga acceso A seguridad social Y eso hace Que el compromiso De nuestro equipo Enorme Nosotros decimos Que es el equipo De la ternura De las educadoras Y educadoras Realmente Realmente Jueguen Un papel fundamental Y lo hace Vicepresidente En dos líneas Diría yo Por un lado En el trabajo Que hacen Con los niños Y las niñas Pero también En una tarea Que nos hemos puesto Como reto En el ministerio Que es el trabajo Con las familias Durante este año Y medio Hemos desplegado Un proceso intenso De diálogo Y de participación Con todas las familias De los niños Y niñas Que están En nuestros servicios Escuelas de familia Es una experiencia Exitosa En este sentido Que tratamos Temas diversos Y de interés De los padres Y las madres Como los temas De nutrición De buen trato Quizás Nos permiten Justamente Fortalecer La presencia Y la participación De los padres Y las madres En este proceso Durante todo este tiempo Ha sido Es el trabajo Con los educadores Y educadoras Que a la par Fue motivando La posibilidad De generar La creación De la red nacional De educadoras De desarrollo infantil Y eso es De lo que fuimos Testigos Del día Jueves 19 de noviembre Del nacimiento De esta red Que viene Que viene De un largo Proceso De diálogo Y de trabajo En las distintas Provincias Del país Creo Vicepresidente Que para el gobierno De la revolución Ciudadana De la mano De la política Pública Que hacemos También está De la mano De la apropiación Y que hacer Que nuestras políticas Estén En el corazón De la gente Y creo yo Que la red De educadoras Y educadores Expresa justamente eso Muchas gracias Betty Un programa Maravilloso Extraordinario Llena de convicción Ustedes habían visto Esas compañeras Cómo gritaban Cómo participaban Del evento Habían miles Y miles De compañeras Muchas gracias Y gracias Betty Gracias a Cecilia Vaca También Ministra Coordinadora De Desarrollo Social Y todos los que forman Parte De este importante Programa Luego el mismo día Como andamos A la carrera De un lado Para otro Nos trasladamos A la tierra De Vinicio Alvarado Nos fuimos a Quevedo A visitar La Feria De Oferta Tecnológica INIAP 2015 En Pichilingue Esta estación Experimental Que tanto Le ha dado El país Recorrimos Sus laboratorios Les quiero hacer Un comentario Porque quiero ser Muy transparente Parece ser Que los compañeros Del INIAP Citaron a los agricultores Además es una feria Yo fui a la feria No es que había Un evento En particular Para recibir Al vicepresidente Fui a la feria De presentación De oferta tecnológica Y les habían dicho A los compañeros Que vayan a partir De las 12 Para tener oportunidad De conocer Las innovaciones Las instalaciones Y luego llegaba El vicepresidente Algunos compañeros Habían ido Desde las 9 de la mañana Y yo llegué Me parece que A las 4 de la tarde Que era más o menos La hora que estaba Prevista Que yo llegue Y algunos compañeros Estaban desesperados Primero les agradezco Porque estaba repleto De compañeros Agricultores Compañeros campesinos Yo nunca tuve previsto Llegar antes Creo que fue una mala Coordinación Y ellos han llegado Antes para la participación De la feria Tenemos un video Para conocer Lo que hace La estación Experimental Pichilingue Que es un referente No solamente A nivel nacional En investigación Para mejora De la producción De nuestros agricultores Y sobre todo De los más pequeños Adelante con el video El programa de mejoramiento genético Obtiene una nueva variedad Un nuevo clon Hacemos copias idénticas Del individuo Que deseamos multiplicarlo De cacao y café Para lo cual Hemos desarrollado Tecnologías de propagación In vitro Que están en fase final En Quevedo Provincia de los Ríos La estación Experimental Tropical Pichilingue Del Iñab Recibió la visita Del vicepresidente Glass Ahí conoció Las innovaciones De la feria Oferta Tecnológica Iñab 2015 Además Conoció La investigación De biotecnología Aplicada Para la multiplicación De plantas Con las mayores Ventajas productivas Que incrementan Drásticamente Su rendimiento Lo que hacemos Es multiplicarlo Masivamente Para ponerlo A mano del productor Tenemos la capacidad Para desarrollar Materiales genéticos En función De las zonas Con mayor actitud Para desarrollar El cultivo Son muchos Los productores Que han adoptado Este material Empresarios Visionarios Que quieren producir Cacao nacional Que han plantado Dentro de sus predios Material delineado Y al momento Entiendo que están Recibiendo hasta premios A nivel internacional La hacienda Victoria Que es una hacienda De cacao fino aroma De 500 hectáreas La más grande A nivel mundial Que ha roto paradigmas En producción De cacao fino aroma Y de valor agregado En precios El gobierno A nosotros Nos ha ayudado En la parte de cacao Con el desarrollo De la semilla Certificada De guineado Que es lo que Nosotros sembramos Al momento Nosotros contamos Con una nueva generación De material genético Que superan A la última generación Que nosotros entregamos De material clonal Tanto para Manaví Como para la península De Santa Elena Cacaos de tipo nacional Están identificados Como los EET Generados a través De procesos De mejoramiento genético Esto nos garantiza La pureza del material Calidad que conservamos Rendimiento Ecuador es el principal Exportador De cacao fino Y de aroma En el mundo Todos los países Los consumidores Miran en Ecuador El volumen De esa oferta exportable Y en función De esa calidad Que debe permanecer Aquí hay un gobierno Que apoya A los pequeños agricultores Que apoya A los agricultores Con una visión De creación De riqueza La innovación La generación De semillas certificadas Y la productividad Por hectárea Que solo es posible Aplicando esa tecnología Es el único camino Somos la revolución Para los agricultores Y seguiremos trabajando Para producir más Producir mejor Y producir cosas nuevas Con ustedes Todo que Ecuador Ahí es No solamente el avance Tecnológico Iván Garzón Responsable de biotecnología Que me decía Yo soy un activo fijo Aquí en línea Porque procesos de investigación Que duran a veces Mucho más De 10 años Hasta seleccionar Un tipo de variedad Que es la que genera Mayor productividad Que tiene mayor rendimiento Mayor resistencia A plaga Destaco La explicación Que me dio La ingeniera Vanessa Polet Carrillo Ella era de Quito Y con que orgullo Que con esa nueva maquinaria Y me decía Esto fue un programa Aprobado por la Cenecit Toda esta maquinaria Es nueva Me contaron también De sus problemas Hay problemas Con la compra de reactivos Parece que alguna institución Del estado No está canalizando rápidamente Porque requieren Permisos especiales Son materiales controlados Que se necesitan Porque hay una gran noticia Ustedes saben Hay dos tipos de cacao Bueno hay varios Pero principalmente El Ecuador Que es el principal exportador Del mundo Del cacao fino de aroma El mejor cacao del planeta El cacao fino de aroma O cacao nacional El CCN 51 Que es una variedad De menor calidad Pero que tiene Mayor productividad Entonces muchos compañeros Agricultores Dicen Bueno me voy Vicepresidente Por el CCN 51 Porque produce más Y yo necesito Ganar más plata En fin Me voy Por mayor producción Por hectárea En lugar de mayor calidad Bueno la gran noticia Es que el INEAP Está registrando En el Instituto Ecuatoriano De Propiedad Intelectual Una nueva variedad De cacao fino de aroma Que tiene la misma productividad Del CCN 51 Tan pronto Se concluya La patente Porque así como Nos cobran Derechos de patente Otros países Transnacionales Nos cobran Derechos de patente Por utilizar Determinadas semillas Para productos agrícolas Bueno compañeros Ahora llegó El momento Del Ecuador Nosotros vamos A registrar Esa variedad De cacao fino de aroma Con gran productividad Y también Cobraremos patente Cuando mandemos Sevilla Fuera del país Y por parte Del INEAP Un instituto De investigación Pública Así que estamos Concluyendo ese proceso Y pronto Esa semilla INEAP Certificada Con derechos de autor Con derechos de patente Estará a disposición De los ecuatorianos Y por qué no También De otras partes Del mundo Pero pagando patentes Muchas gracias Está aquí Juan Manuel Domínguez ¿Qué fue Juan Manuel? No sé si le paso Un micrófono Un rápido comentario Porque ya me prendieron La luz amarilla Del semáforo Ya se nos está Nos estamos extendiendo En el tiempo Pero creo que aquí Hay muy importantes Logros Micrófono por favor Corra que todo Espampa compañero Buenas tardes Señor vicepresidente Buenas tardes A cada uno de ustedes El desafío principal De la agricultura En este momento Es producir En los próximos 40 años La misma cantidad De alimentos De los últimos 10 mil años Esto lo escuché En una conferencia En el SPOL Y es básicamente La labor Que tiene El Instituto Nacional De Investigaciones Agropecuarias INEAP La misión Es generar El mejor material Genético La mejor semilla La mejor planta Que nos permita Alcanzar mayores rendimientos Y que también sea Resistente O tolerante A diferentes plagas Y enfermedades Con esto Logramos dos objetivos Fundamentales Primero Incrementar Los ingresos De los agricultores Segundo Reducir los costos De producción Van a tener que utilizar Menos insumos Porque ya la semilla Es resistente A plagas Y enfermedades Por lo tanto Vamos a lograr Un mayor margen De ganancia ¿Cómo obtienen Los agricultores La semilla? A través De una alianza Estratégica Entre el Ministerio De Agricultura Y el Instituto Nacional De Investigaciones Agropecuarias Esta alianza Estratégica Nos ha permitido En los últimos años Por ejemplo Tener una participación Del 78% En el mercado De arroz Es decir Hay un 78% De probabilidades De que cuando Nos sirvamos Un plato De arroz Esa semilla Fue trabajada En los laboratorios Del INEAP En cacao Como usted lo dijo Señor Vicepresidente Somos reconocidos Por ser el mayor Exportador De cacao Fino y aroma El INEAP Es reconocido Nacional E internacionalmente Por haber liberado Los mejores clones De cacao En las condiciones En las distintas Condiciones agroecológicas De nuestro país Transferencia De tecnología Con la alianza Con el Ministerio De Agricultura Llegamos a más De 150 mil Agricultores Si contamos Cuántos son los beneficiarios Que adquieren Que tiene la semilla INEAP Estamos hablando De una cifra Superior a 750 mil Agricultores Todo esto se logró Gracias al apoyo Del gobierno nacional En estos últimos años Que invierte En investigación En desarrollo Y en innovación Eso es muy importante El modelo de gestión Ha cambiado Porque antes El INEAP Podía producir Una cantidad limitada De semillas Porque de hecho Su orientación Era de investigación No de producción Pero había un problema Porque no llegaba No producíamos A escala adecuada En cantidades adecuadas Para proveer De semillas certificadas A nuestros agricultores Ahora con el modelo De gestión En donde el INEAP Entrega Este material genético A los semilleristas Ellos producen A su vez Más semillas Miren que hay Hay malas noticias Solamente me parece Que el 3% Del cultivo de papa Tiene semillas certificadas Me parece Juan Manuel Pero queremos llegar A cuánto Al 50% En los próximos Dos años Es decir Que con un modelo De gestión Ya entregando Material genético Son los semilleristas Un saludo a todos Los compañeros de con papa Pronto gran parte De la papa ecuatoriana También tendrá Mayor productividad Por utilizar Semillas Certificadas Miren aquí Aquí en la estación De Pichilingue Un compañero agricultor Se quejó Algunas cosas Me dijo Vicepresidente Nos han quitado derechos No queremos que nos regalen nada ¿Qué derechos Te hemos quitado compañero? No que ya no me dan La URIA Subsidiar Bueno no me estás pidiendo Que no te regales nada El programa de URIA Fue reemplazado Por el KID agrícola Que tiene semillas Certificadas Y agroinsumos De hecho ahí En Pichilingue En Quevedo Se está construyendo La nueva planta De bioinsumos Con tecnología cubana Donde vamos a sustituir Productos químicos Por productos biológicos Que son muchísimo más baratos Que van a ser fabricados En el INEAP Con tecnología cubana Para disminuir costos Y tener alimentos Que no utilicen químicos Es decir orgánicos ¿Cuánto cuesta esa planta Juan Manuel? La inversión 50 millones de dólares 50 millones de dólares De planta de bioinsumos En Quevedo En la estación Experimental de Pichilingue Felicitaciones a todos Los equipos del INEAP A todos los compañeros Del Ministerio de Agricultura Ah y me decía Este compañero agricultor Tenemos una experiencia De toda una vida Sí compa Pero ya saliste De la pobreza No todavía no Entonces no hagas lo mismo Hay que hacer las cosas distintas ¿No verdad? Y para mayor producción Semilla certificada Y el INEAP Está trabajando para ello Más producción para Estaria Más riqueza para ti Más riqueza para tu familia Capital Asociación Acción colectiva Para dar ese paso Hacia la agroindustria Me voy al lunes 23 de noviembre Gabinete sectorial De la producción Del Ministerio del Deporte El compañero Presidente Situó una reunión A todo el Consejo De Ministros Vicepresidente Del sector productivo Situó desde las 6 de la mañana Estuvo presente El Presidente Rafael Correa Delgado Pedro Solín Es Secretario Nacional General de la Administración Alexis Mera Sandra Naranjo Desemplares Vinicio Alvarado El Ministro Coordinador De la Producción Rafael Poeda De sectores estratégicos Eduardo Egas Diego Lestia Walter Solís Javier Ponce Fernando Alvarado Entre otros compañeros Para tratar sobre temas De la agenda productiva Muchos temas pendientes Que tienen que ser enfrentados Por cada una de las carteras De Estado Me salto al lunes A las 11 de la mañana Al cambio de guardia Que tuve Lo presidí Por delegación Del compañero Presidente Donde estuvieron De invitados especiales Los jóvenes Del Colegio Municipal Fernández Madrid Estuvieron compañeros De nuestras redes Tuiteros Que siempre los suelo Invitar A los cambios de guardia Que tenemos Esos militantes digitales A lo largo y ancho De la patria Estuvo Diana Villamarín Y estuvo Gerardo Martínez Productores agrícolas Orlando Castillo Maicero Alfonso de la Rosa Figueroa Productor Caca Otero Estuvo invitados especiales Fabricio Vallejo Del Contacto Ciudadano Gerente de Crear Cooperativa de Oro y Crédito Sus familiares Y líderes locales Como Antonieta Arguello Margarita Chata Ramiro Paucar Gonzalo Pontón Frank Enchicalza De distintas asociaciones Rosa Trujillo Presidente de la Asociación De Mercados de Tumbaco Entre otros Invitados Luego regresé inmediatamente Al Ministerio de Deportes Donde estaba despachando El compañero presidente Para revisión De Algunos temas De agenda Legislativa Con compañeros De la Asamblea Nacional Legislativa Y del equipo Del gobierno central Del ejecutivo Luego un taller Maratónico De empresas públicas También presidida La reunión Por el compañero Rafael Correa Delgado Donde evaluamos Con una metodología Muy ejecutiva Que ha desarrollado En Playa Se tomaron Importantes decisiones Como la creación De una empresa Coordinadora Que verifique Los indicadores De cada una De las empresas La eficiencia Al sector público Debe ser un desafío Permanente Y mucho más En un gobierno Revolucionario Como el nuestro Y me paso Al martes 24 de noviembre En donde me trasladé A esa querida provincia La provincia De la península De Santa Helena En donde Inauguramos Un agrocentro Un centro de acopio Con plantas de secado Miren Esta es una historia De varios años Atrás Yo inclusive No era vicepresidente Era ministro De sectores estratégicos Estaba verificando El estado Del trasvase De Chongón San Vicente La situación De la represa De San Vicente Lo que íbamos A impactar En el área Del Valle Habita Para aumentar Producción Para garantizar Riego Y estaba en marcha El proyecto PIDACE Un proyecto Histórico Que ha permitido Que áreas Que no tenían Productividad Produzcan maíz Y otras Y otras Productos agrícolas Que Permiten generar Más riqueza Con el apoyo También De compañeros De hermanos Cubanos Ese Hermoso país Voy a hacer referencia A algo De Cuba Más adelante Pero Este país Hermano Que ha elevado La solidaridad A política De Estado Y siempre Alguna vez Coincidí Con el Ministro De Agricultura Yo estaba En sectores Estratégicos Ahora como Vicepresidente Trabajo De forma Muy estrecha Con Javier Ponce Nuestro Dinámico Ministro De Agricultura Y me decían Provincia Provincia De Santelén Una sorpresa Cuando Una semana Atrás Me llama El Ministro De Agricultura Y me dice Vamos a inaugurar El Centro De Acopio De Villingota Y ya está funcionando Tenemos imágenes Creo En pantallas Para ustedes Y las palabras De un agricultor Carlos Neira Que me impactaron Muchísimo Y palabras Del Vicepresidente De la República Un proyecto Cuya inversión Superó Los 5 millones De dólares Y que rompió De manera definitiva Con esa cadena De explotación Me contaban Que se organizaban Tenían que mandar A Daule A secar el maíz Eran explotados Dicen Está muy húmedo Tu maíz No te pago El precio referencial Si no Quédate con el maíz Y así jugaban Con nuestros pequeños Productores Y de un proyecto Muy emblemático Para todos los ecuatorianos Adelante con el video Y con los bites De la inauguración Del Centro de Acopio Y Planta de Secado Para nuestros pequeños Agricultores En Villingota Santa Elena Carlos Neira Beneficiario De la obra En el Ecuador De hoy Los recursos Económicos Del Estado Ya no son Para salvatajes Bancarios Son para Las comuneras Y los comuneros Que merecemos No dádivas Sino oportunidades Con este Nuestro centro De secado Y almacenamiento Que hoy recibimos Podemos obtener Mejor precio A nuestro esfuerzo Y a nuestro sacrificio Y con ello Mejorar las condiciones De vida De cada una De nuestras familias En la búsqueda De la tan anhelada Justicia social Además Debemos estar atentos Así como en el campo Acá también podemos Encontrar mala hierba Y plagas Que nos puedan Hacer pretender Creer que este gobierno Gasta mucho Y con una foto Dirán Que nuestro silo Es un elefante blanco Pobre de ellos Jamás sabrán Cómo se siembra sueños Ellos Jamás sabrán Cómo se cosechan Hermosas realidades Como este Nuestro centro De acopio Jorge Glass Vicepresidente Constitucional De la República Del Ecuador Este proyecto Que Entregamos A la comunidad El día de hoy Ha representado Una inversión De más De 5.5 Millones De dólares Un proyecto Que además Tiene Una rentabilidad Según explicaba El ministro Que se acerca Al 15% Esa rentabilidad Que permite Garantizar La calidad Del maíz Que se entrega A la siguiente Etapa De la cadena Productiva Porque la única Forma En que vamos A lograr Riqueza Para ustedes Que sea distribuida Y que genere Mejores condiciones De vida Para ustedes Y para sus familias Para sus hijos Para que sigan Trabajando con mayor Eficiencia La tierra Recuerden Esto de Cambiar la matriz Productiva Para los agricultores Producir más Es producir más Por hectárea Producir mejor Hacerlo con calidad Entregar el producto Con las especificaciones Adecuadas Y para eso Esta planta De secado Con la última Tecnología Porque ese Porque ese es el gran Objetivo Generar riqueza Con equidad Con justicia Con trabajo Con producción Pero para salir De la pobreza Para que esa Explotación O esa renta Que solo se llevaba Esa ganancia Que solo se llevaba El último De la cadena De la cadena Productiva El que Hacía El balanceado Esa riqueza Se reparta En todos Los actores De la cadena Productiva Empezando Por los que La originan Que son ustedes Los pequeños Agricultores Que son ustedes Los que Trabajan La tierra Los que Asumían Soda El riesgo Estoy muy contento De ver Tremenda obra Para los comuneros Para los pequeños Agricultores Para la provincia De Santa Elena Que representa Mayor oportunidad De desarrollo Esa es la gran Diferencia Esa es nuestra Revolución Ciudadana Y esta Revolución Ciudadana Es posible Gracias al apoyo De todos ustedes Oiga Ustedes creen Que los compañeros Agricultores Me dijeron Gracias Vice Vamos a acercar El maíz Yo creo que No dijeron Ni gracias Y no es necesario Pero me dijeron Vicepresidente Ahora vamos Para los balanceados Vamos al valor Delgado Usted nos dijo Usted nos cumple Vamos compañeros Ya estamos haciendo El caso de negocios Para tener suficiente Producción Porque se trata De hacer cosas viables Eso es muy importante Siempre les hago Esta referencia Yo no quiero Que me vean En cinco años Caminando por la calle Y me digan Oiga vicepresidente La planta De balanceado Nos quedó corta No fue sostenible No pudimos pagar El crédito No Tenemos que hacer Cosas viables Sostenibles En el tiempo En lo técnico En lo económico En lo social En lo financiero Para que todos Generemos más riqueza No se trata De generar otra cosa Que no sean Oportunidades Muchas gracias A Carlos Neira Esas palabras De un agricultor Revolucionario Que dice Que estará defendiendo Su revolución Hasta el fin Trabajamos para ustedes Aquí nos acompaña José Alfredo Ordeñana Del proyecto PIDASE Muchas gracias José Alfredo ¿Por dónde estás? Por ahí lo vi Muchas gracias Por acompañarnos En este enlace ciudadano Y bueno Luego de esto Nos fuimos A un almuerzo Que nos habían preparado En Zapotal Zapotal Es sitio De parada obligatoria Para el famoso Seco de Chivo En la provincia De Santa Elena Aquí me llevaron Tremendo Seco de Chivo Del restaurante El Chivo Erótico Estuvo Lorena González Presidenta De la asociación De productores Que me entregó Importantes planteamientos Para aumentar producción En la península Un saludo a Patricio Cisneros Prefecto De la provincia De Santa Elena Un querido amigo Señaló en su intervención Sobre sus preocupaciones Del proyecto De multipropósito Administración de recursos Hídricos FASE Estamos buscando La consolidación Del financiamiento Ese proyecto Es uno de los proyectos Priorizados Por la revolución ciudadana Evidentemente Al tener menos ingresos Por la baja Del precio del petróleo Nos toma más tiempo La estructuración financiera Un proyecto De más de 220 millones Me parece Carlos 240 250 millones de dólares Bueno Un proyecto muy importante Para la península Está priorizado Un saludo a todos Los compañeros De Santa Elena Me traslado Al miércoles 25 de noviembre Donde hubo distintas Reuniones de agenda Bureau político Frente económico Actividades de despacho Actividades de despacho En vicepresidencia Coordinación de discursos Avances de proyectos En telecomunicaciones Desarrollo de redes Estratégicas Entre otros En telecomunicaciones En telecomunicaciones Desarrollo de proyectos